Era como estar en una zona de guerra. Explosiones, olor a humo, olor a carne quemada, gente gritando. Fue el peor accidente automovilístico de la historia de los Estados Unidos. 99 vehículos acabaron destrozados. Y 12 personas muertas. ¿Identificable? No, en absoluto. Más de 50 heridos. Destrucción total. Si no hubiese estado allí y lo hubiera visto con mis propios ojos, no me lo creería. El accidente se produjo en un tramo de casi 5 kilómetros de la autovía, famoso por su densa niebla. Pero, ¿qué causó la niebla? Las víctimas y sus familias querían respuestas. El accidente ocurrió en la carretera interestatal 75 en Tennessee, en un tramo entre Chattanooga y Knoxville. La autopista atravesaba el valle que hay entre Cumberland y el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Desde que se abrió al tráfico en 1973, ha habido numerosos accidentes automovilísticos en cadena. Y siempre en ese tramo de 5 kilómetros. El primero se produjo solo cuatro meses después de su apertura. Tres personas murieron en un accidente en cadena de 17 vehículos. Diez resultaron heridos. Tan solo un mes después, hubo otro accidente de nueve coches. Aunque no se produjeron víctimas mortales, nueve personas resultaron heridas. Durante los seis primeros años de la carretera, hubo una media de un accidente automovilístico en cadena al año. Uno de los más grandes tuvo lugar en noviembre de 1978. En él chocaron más de 60 vehículos. Seis personas perdieron la vida y casi 100 resultaron heridas. Todos los accidentes tenían una cosa en común. La repentina aparición de una densa niebla que reducía la visibilidad a cero. Las autoridades de tráfico de Tennessee reaccionaron colocando señales luminosas de aviso para advertir a los conductores de la niebla y enviando policía a la zona de más niebla para asegurarse de que los conductores reducían la velocidad cuando las luces de las señales se encendían. La combinación de estos dos elementos funcionó. Durante 11 años no se produjeron accidentes graves en el tramo de más niebla de la carretera interestatal 75. Pero eso cambió el 11 de diciembre de 1990. Es un accidente muy grave. Los coches están amontonados. Nos llegan noticias de una gran explosión en la zona y los coches siguen amontonados. No había visibilidad. No se veía nada. Era como si tuvieras una hoja de papel enorme delante de ti. No se veía nada. Yo ni siquiera sabía con qué había chocado. La visibilidad era tan baja que los equipos de rescate tuvieron muchas dificultades para encontrar a los heridos. Era como estar en un cuarto oscuro. No se veía nada. Vi a un hombre entre la niebla con parte de la cara destrozada. Había perdido casi toda la piel de la cara. Lo primero que noté cuando salí del coche es que no veía el suelo. No veía nada por debajo de mis rodillas. Lo único que veía era blanco. Con la ventanilla del coche bajada podía oír los coches chocar uno tras otro. Se oía a la gente gritar pidiendo ayuda y te sentías muy impotente porque no podías hacer nada ya que no veías dónde estaban. Lo único que podías hacer era escucharlos. Una caravana chocó contra la parte trasera de mi furgoneta justo después de que yo saliera. Y después otros vehículos empezaron a chocar con el que me había dado a mí. Y nunca olvidaré que uno de los vehículos chocó con tanta fuerza contra el lado derecho de la caravana que me había dado a mí que los demás coches parecían de juguete. La explosión que se produjo fue tan grande que casi pierdo el conocimiento. Mike Curtis sacó a un chico de 14 años de la caravana. Y después rescató a la madre. Luego fui a rescatar al marido, pero lo único que se veía era fuego. Olía a pelo quemado y recuerdo que cogí su abrigo que también estaba ardiendo. Posiblemente eso haya sido lo más duro que he visto en la vida. Y me sentí totalmente impotente. El hombre se quemó vivo. 12 personas murieron. 56 resultaron heridas, convirtiéndolo en el accidente automovilístico más grande de la historia de los Estados Unidos. Estas fotografías fueron tomadas poco después del accidente, cuando casi toda la niebla se había disipado. En cuanto a los vehículos, no sé si se podrían llamar coches. Vi furgonetas aplastadas y reducidas a menos de un metro de longitud con cuerpos dentro. Después de 11 años sin producirse accidentes graves, la niebla asesina atacó de nuevo. Pero, ¿por qué? Las familias de los fallecidos y de las víctimas exigieron respuestas. Querían saber qué había causado aquella densa niebla el 11 de diciembre de 1990. El 11 de diciembre de 1990, Craig Piper, de 30 años, iba a dirección sur por la carretera interestatal 75 con su camión con remolque. Iba a visitar a su madre de vacaciones. Cuando penetró en la densa niebla, la visibilidad era prácticamente nula. En cuestión de segundos, chocó. Las llamas eran muy intensas y era imposible sacarle de allí. Así que tuve que quedarme allí parado viendo a un hombre quemarse en su vehículo. No podía hacer nada, las llamas eran demasiado intensas y no teníamos extintores. Tuve que quedarme parado y ver a este hombre quemarse vivo. La madre de Craig Piper quería respuestas y contrató al abogado Doug Fiss, que no solo era abogado, sino también ingeniero. La mujer quería que Fiss averiguara qué causó la terrible niebla responsable de la muerte de su hijo. Me dijo que en ese coche murieron dos personas y que su hijo se había quemado vivo en el camión y quería saber si yo podía hacer algo para ayudarla. Fiss sabía que este no era el primer accidente grave de ese tramo de autopista. Lo que más me llamó la atención fue que era la séptima vez que ocurría un desastre así por la niebla en esa zona. El accidente se produjo en la autopista interestatal 75, en el punto más bajo del valle, a unos 800 metros de donde dicha autovía cruza el río Haiwashi. Debido a su localización, la niebla siempre había sido frecuente en esta zona. Básicamente, la niebla es una nube que se forma en la tierra. La niebla se produce cuando hay demasiada agua en el aire para ser absorbida por la atmósfera. Como el aire frío tiene menos humedad que el aire caliente y las masas de aire frío se concentran en zonas bajas, el valle que atraviesa la carretera interestatal 75 es perfecto para la formación de niebla natural. Pero la niebla descrita por las víctimas del accidente era extremadamente densa. ¿Fue la niebla del día del accidente natural? ¿O fue provocada por alguna de las industrias cercanas? Cuando Dogfish comenzó su investigación, dio con un estudio encargado por el estado de Tennessee 12 años antes. Poco después del accidente en cadena de 62 vehículos que mató a 6 personas e hirió a 100 más. El estudio fue realizado por este hombre, el profesor Wayne Davis, experto en ingeniería medioambiental de la Universidad de Tennessee. Davis no contaba con los recursos necesarios para recrear las mismas condiciones meteorológicas del día del accidente en 1978. Así que se subió a un avión tres días diferentes para hacer una inspección visual. En esos tres días hubo algo de niebla en la zona, pero relativamente poca. Pero todos los días vi una niebla claramente relacionada con el vapor de agua de las instalaciones de la fábrica Bowwater. La compañía Bowwater está situada a casi 5 kilómetros al este de la carretera interestatal. Es el mayor productor de papel de periódico de Norteamérica y libera grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera como parte de su proceso de fabricación. Wayne Davis recomendó al estado de Tennessee realizar un estudio más pormenorizado para comprender las causas de la niebla. El estado decidió no financiar un estudio más exhaustivo, pero sí instalar un sistema de aviso de niebla en la autopista y enviar agentes de carreteras a patrullar los tramos de más niebla todas las mañanas. Si había niebla, los agentes iban hasta las señales y allí, de forma manual, encendían las luces para así alertar del peligro de niebla en la zona. Durante 11 años, el sistema funcionó. Entre 1979 y 1990, no hubo accidentes automovilísticos graves en el tramo de casi 5 kilómetros de la autopista interestatal 75. El sistema funcionó hasta el 11 de diciembre de 1990. El estudio de Wayne Davis fue un importante punto de partida para Doug Fiss. Pero dicho estudio había sido realizado 12 años antes y Fiss necesitaba saber qué había causado la niebla el 11 de diciembre de 1990. Siempre había habido nieblas asesinas antes de los accidentes, por lo que no se trataba de niebla natural. Tanto las víctimas como los testigos de los accidentes decían que la visibilidad era totalmente nula. Por tanto, no era niebla natural. Era una niebla demasiado densa para ser natural. Doug Fiss supo de un científico que utilizaba un sistema informático para rastrear condiciones climatológicas y contaminantes. ¿Era posible que la ciencia pudiera recrear las condiciones climatológicas del día del accidente? El abogado Doug Fiss quería saber si la densa niebla de la mañana del accidente era natural o si había sido provocada por alguna de las fábricas locales o quizás por una combinación de ambos factores. Para averiguarlo, contrató al catedrático Alan Esenroder, profesor de ingeniería civil de la Universidad de Harvard. Su especialidad es la gestión de riesgos y también dirige una consultora especializada en modelos de calidad de aire. Pensó que yo le podía ayudar, ya que la frecuencia de la niebla y la frecuencia de los accidentes suponían un análisis de riesgos estadísticos y yo llevo haciendo modelos atmosféricos más de 30 años. Esenroder recopiló la información meteorológica de la mañana del accidente de los aeropuertos de Knoxville y Chattanooga y también de dos centrales nucleares, una a tan solo 28 kilómetros de la zona. Los informes meteorológicos indicaban que en la mañana del accidente no había habido apenas nubes. Los vientos fueron ligeros y la temperatura descendió rápidamente la noche anterior. de 15 grados centígrados por la tarde a temperaturas casi gélidas. Este rápido descenso de la temperatura podía causar un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica. La inversión térmica se produce cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja que la temperatura de la atmósfera. Esto impide que el aire y la humedad se disipen en la atmósfera y hace que la humedad vuelva abajo. La mañana del accidente, muy temprano, el piloto de un helicóptero que sobrevolaba la carretera interestatal 75 vio una nube con forma de champiñón parecida a esta sobre las chimeneas de la fábrica Bowwater a unos 5 kilómetros al este de la zona del accidente. Esenroder cree que esto es la confirmación visual de la inversión térmica. El vapor del agua se produce de forma natural, proviene de la evaporación de los lagos, arroyos, ríos y de la humedad de la tierra. Según el profesor Esenroder, la velocidad de evaporación de los cuerpos naturales de agua en la zona era sólo de unos 1500 litros al día. Esto sólo era suficiente para crear una niebla ligera y no la densa niebla descrita por las víctimas del accidente y los equipos de rescate. Esenroder estaba convencido de que tenía que haber otra fuente de vapor de agua que hubiera provocado la densa niebla. Vio una serie de estanques a ambos lados de la autopista interestatal. Eran estanques de tratamiento de aguas residuales que pertenecían a la fábrica Bowwater. Estos estanques se utilizaban para depurar las aguas residuales de la fábrica de papel. En dos de los estanques había tanques de aireación para propulsar el agua al aire. La mayor parte del agua volvía a caer en los estanques pero no toda. Y esto provoca acúmulos. Estos cúmulos de gotas de agua se alejan a la deriva del lugar donde se han formado. El resto de gotas caen a la tierra o al lago donde se originan. Por tanto, tuvimos que hacer algunos cálculos específicos de ingeniería para calcular la emisión de esas gotas. Esenroder calculó que estos estanques de tratamiento de aguas residuales añadieron 37 millones de litros de vapor de agua a la atmósfera 24 horas antes del accidente. mucho más que los 1500 litros de los cuerpos naturales de agua. La propia fábrica liberaba a diario otros 5 millones y medio de vapor de agua por las chimeneas. Pero por estas chimeneas no sólo salía vapor de agua. Las papeleras también liberan lo que se conoce como aerosoles o residuos del proceso de producción del papel. Los aerosoles son unas partículas microscópicas sobre las que el vapor de agua puede condensarse. Y esto origina niebla. No sólo existe la posibilidad de niebla por la presencia del vapor de agua. También se puede formar en las superficies de estas micropartículas, de estos núcleos de condensación. Pero ¿cómo podía saber Esenroder si el vapor de agua de la fábrica de papel Bowwater a casi 5 kilómetros de distancia, había provocado la niebla en la autopista interestatal el día del accidente? Encontró parte de la respuesta en esta cinta de vídeo grabada por un vecino de la zona unas cuantas horas después del accidente. Esenroder vio en dichas imágenes la corriente de viento que llevó la masa de aire frío al valle. Pero Esenroder necesitaba saber en qué dirección iba esa corriente del viento. Para ello tenía que saber la posición exacta del avión. Utilizando gráficos navegacionales y calculando la posición del sol por los destellos del ala del avión y las referencias de tierra identificó la posición del avión en relación a la fábrica de papel y el lugar del accidente. La cinta de vídeo convenció a Esenroder de que el viento soplaba dirección oeste es decir desde la ubicación de la fábrica de papel hacia el lugar del accidente. Una prueba fotográfica de esas características puede acabar con muchísimos análisis y modelos meteorológicos. Toda esta información fue trasladada a un programa de ordenador un programa que predice el impacto de los contaminantes liberados en la atmósfera. El modelo informático confirmó que el vapor del agua natural habría producido una niebla muy ligera la mañana del accidente. Pero el vapor del agua de la fábrica Bowater y sus estanques de aguas residuales aumentaron la niebla de forma significativa. La inversión térmica hizo descender el vapor de agua hacia la superficie terrestre y la corriente del viento desplazó la niebla al oeste desde el valle hacia la carretera interestatal donde se produjo el accidente. Cuando las fotografías tomadas por satélite representadas aquí en azul fueron colocadas sobre el modelo informático coincidían con el movimiento de niebla pronosticado por el ordenador. En cuanto a la causa del accidente de ese día no hay duda alguna de que la niebla industrial provocada por las emisiones de agua de la fábrica de Bowater fue un factor clave el factor clave y predominante que produjo la niebla que causó el accidente. El abogado Doug Fiss tenía ahora pruebas científicas y prosiguió con la demanda civil que había interpuesto anteriormente a la compañía Bowater y al estado de Tennessee. Cuando Mike Curtis conducía por la carretera interestatal 75 la mañana del accidente el sol era tan fuerte que se tuvo que quitar la chaqueta en el coche. Cuando llegó a la zona de la niebla las luces de las señales de tráfico no estaban encendidas y las de la dirección contraria llevaban encendidas tres días seguidos y estaban siendo ignoradas. Las patrullas de policía para alertar de la niebla habían desaparecido hacía años. Cuando llegó a la densa niebla la visibilidad era prácticamente nula. Mike Curtis nunca vio con qué chocó. Curtis oyó colisiones a gente pidiendo ayuda y explosiones. Me agaché y le pedí a Dios que no me dejara morir. Ayudó a un chico que quedó atrapado en el interior de una caravana. conseguí sacar a un chico de 12 o 13 años. Su madre estaba dentro gritando y en un ataque de adrenalina rompí la ventanilla y la saqué a ella también. Tras rescatar al chico y a su madre Curtis intentó sacar también al padre pero este se quemó vivo. Vaya en esa dirección. Una mujer que iba con su nieta se enfrentaba a otra tragedia. Esto es lo que quedó de su coche. Este coche quedó totalmente aplastado parecía un acordeón. El coche quedó tan aplastado que medía menos de un metro y milagrosamente la niña pudo sobrevivir. La abuela murió. Randall McKeon y sus dos hijos también sufrieron una pérdida ese día. Perdieron una madre y una esposa. Judith McKeon se quemó viva en ese accidente. No tenía cuerpo. Había desaparecido el 90% de su cuerpo. Era como si la hubieran incinerado. No quedaba casi nada de ella. Solo unos cuantos restos. Cenizas. Pero no los suficientes como para que pudiera ser identificada. Pero se podía ver que había muerto en el vehículo. yo hice todo lo que pude para sacar sus restos del coche. Y los extendí fuera. Supongo que era lo único que podía hacer. El juicio del caso Dogfish se iba a celebrar en 1994, más de tres años después del accidente. Bowwater no estaba de acuerdo con los cálculos científicos utilizados en el estudio de S.N. Röder y contrató a otro experto, el profesor George McPeel, un meteorólogo de Denver. Su estudio determinó que la contribución de Bowwater a la formación de niebla el día del accidente fue de menos de un 1%. Nuestra conclusión fue que la niebla se formó de manera natural debido a la mezcla de aire húmedo a diferentes altitudes, sobre las 9 de la mañana del 11 de diciembre, después de que saliera el sol y calentara la superficie terrestre lo suficiente como para iniciar el proceso. y eso es lo que básicamente provocó la niebla esa mañana. Pero poco antes del juicio, los juzgados pidieron a Bowwater que hiciera público el estudio que encargaron en 1979 a su propia consultora, Tecnología e Investigación Medioambiental. Esta afirma que las pruebas preliminares indican que las operaciones de Bowwater contribuyen a la formación de vapor de agua y niebla en la zona de Calhoun. Dogfish no pudo demostrar sus conclusiones en el juzgado. La batalla de las diferentes posiciones científicas no se llegó a librar. Antes del juicio, el estado de Tennessee llegó a un acuerdo extrajudicial con Fish y las familias que éste representaba. Debido al mal funcionamiento de las señales de aviso de niebla, el estado ofreció una compensación de 800.000 dólares y también se comprometió a instalar un sistema de detección de niebla de 4 millones de dólares. Cuando la niebla alcanza una determinada densidad, unas enormes señales avisan automáticamente a los conductores de la presencia de niebla en la zona y unos sensores cierran automáticamente el acceso a la autopista. Bowwater también llegó a acuerdos extrajudiciales con 30 víctimas y familiares de víctimas representadas por Dogfish y otros abogados. Les compensó con 11 millones de dólares. Bowwater sigue manteniendo que su fábrica de papel y sus estanques de tratamiento de aguas residuales no tuvieron nada que ver con la niebla del día del accidente. Sin embargo, Bowwater accedió a limitar el uso del estanque de tratamiento número 4, el más cercano a la autopista. Pero lo importante no es si el estanque número 4 provoca niebla o si la niebla se produce de forma natural. Lo importante es que en esa zona hay niebla de vez en cuando. Y cuando hay niebla en una determinada zona, los sistemas de control de carreteras tienen que ser suficientes para alertar a los conductores. A pesar de los acuerdos extrajudiciales y el nuevo sistema de aviso de niebla, muchos siguen creyendo que la autopista no es segura. Es una medida preventiva, no una solución al problema ya que no hacen que la niebla se disipe. Las señales de aviso no son la solución cuando se puede hacer más. El cierre del estanque número 4 no soluciona el problema y la autopista sigue sin ser segura. La probabilidad de que vuelva a haber otro accidente es considerablemente menor, pero el riesgo no ha desaparecido y el peligro tampoco ha desaparecido. Por tanto, sigue habiendo grandes riesgos de más víctimas y muertos en este tramo de la carretera. Esta es la tercera vez que vengo aquí y para cualquier agente esto es una zona conmemorativa. Ese puente es conmemorativo porque en esta zona murió mucha gente de forma innecesaria. Derrick Severs y su mujer Aileen, ambos de más de 60 años, llevan desaparecidos. Aileen Severs que desapareció hace tres semanas. Continúa la búsqueda de Derrick y Aileen Severs que desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de la pormenorizada búsqueda de la pareja desaparecida que llevaron a cabo los agentes de policía y cientos de voluntarios, fue la información encontrada en la tierra lo que hizo posible dar con su paradero. Derrick y Aileen Severs eran una acomodada pareja de jubilados que llevaba una vida muy tranquila en Hambleton, una pequeña localidad inglesa a unas dos horas de Londres. El pueblo se encuentra en una estrecha península al lado de Rotland Water, uno de los lagos artificiales más grandes de Europa. Las zonas boscosas y el lago hacen que sea un destino turístico muy popular. Los Severs llevaban viviendo allí 20 años en una casa conocida como El Bungalow. Derrick Severs se había jubilado hacía unos cuantos años y era muy conocido y querido entre los vecinos de esta pequeña localidad. Doc Clements vivía al lado de los Severs. Derrick Severs era el hombre más bueno que he conocido. Era aficionado a las carreras de caballos y le gustaba la cerveza. La mujer de Derrick, Aileen, también era muy querida. Además de ser voluntaria en varias organizaciones benéficas, era una amiga y vecina muy generosa. La señora Severs era una de esas personas que se pasa todo el tiempo visitando a gente y haciendo obras benéficas. Siempre estaba ocupada en algo y todo el mundo la quería. Un día que nevó no pudimos coger el coche y ella vino y nos preguntó ¿Estáis bien? Y mi mujer le dijo bueno, nos falta leche y sin decir una palabra se presentó dos horas después con dos litros de leche. Recorrió cinco kilómetros y medio hasta Ocam para comprarnos leche. Eso era típico de Aileen. La tarde del sábado 13 de noviembre de 1993 fue la última vez que sus amigos vieron a Derrick Severs. Comió y tomó unas cuantas cervezas con ellos en el pub Finch Arms. Según sus amigos Derrick se marchó del pub sobre las tres y media de la tarde. Se metió en su coche y se dirigió hacia su casa. A Aileen Severs también se la vio por última vez esa tarde. Salió de esta iglesia después de asistir a un bazar benéfico que había ayudado a organizar. Aileen les dijo a sus amigas que se marchaba a casa. Cinco días después y tras no presentarse a algunas citas que tenía la pareja los amigos llamaron a la policía. En este pueblo si no te ven en un par de horas la gente quiere saber dónde estás. La policía fue inmediatamente a la casa de los Severs. El hijo de la pareja desaparecida Roger de 37 años abrió la puerta. llamadas interesándose por el paradero de Derry y Aileen Severs. Mis padres están de vacaciones en Londres. ¿Le importa si ha hecho un vistazo? La policía ha hecho un vistazo en el interior de la casa. No hay signos de haber forzado la entrada. No hay nada extraño en el interior de la casa. ¿Quiere decir que no hay signos de violencia? No en absoluto. Pero sus amigos estaban convencidos de que algo no iba bien. Los Severs nunca se habían ido de viaje sin cancelar sus citas. Nunca se marchaban sin cancelar citas o decirle a la gente que se iban. No eran el tipo de personas que desaparecen sin decir nada a sus amigos. Siempre decían nos marchamos echad un vistazo a la casa porque eso es lo que hacía todo el mundo en el pueblo. Derrick cuando se iba me pedía que le vigilara la casa. Me decía echa un vistazo al jardín. Y como los vecinos decían no era normal que Derrick y Aileen pidieran a su hijo que les cuidara la casa. Roger era una vergüenza para sus padres. No tenía trabajo y tenía fama de estafador. En una ocasión se hizo pasar por ginecólogo con una antigua novia. Cuando la policía oyó estas historias empezó a vigilar de cerca la casa de los Severs. Seis días después de la desaparición de Derrick y Aileen la policía decidió hacer una segunda visita a la casa de los Severs. Esta vez de día. Los agentes notaron que se había excavado recientemente en el jardín y que también se había hecho un fuego. Y al mirar por la ventana vimos que faltaba un trozo de la moqueta de la cocina. nos pareció muy extraño así que decidimos solicitar una orden de registro para entrar en el bungalow. Ya en el interior de la casa la policía hizo un registro más exhaustivo que en su primera visita. No vieron nada extraño ningún signo de violencia. Pero la moqueta que faltaba en la cocina y en el baño era algo muy extraño. El inspector Palmer llamó inmediatamente a su superior. le preocupaba que estuviésemos ante algo mucho más serio que la simple desaparición de dos personas. Roger Severs contó a la policía que sus padres habían cogido el tren para ir a Londres en la estación de Peterborough. La policía fue a dicha estación de tren con una fotografía de los Severs. Preguntaron a los empleados y a los pasajeros habituales si habían visto a la pareja. El señor Severs era un hombre muy corpulento que caminaba con dificultad con la ayuda de un bastón y pensábamos que si alguien les había visto les recordarían. Pero nadie en la estación de tren recordaba haber visto a los Severs y la policía no encontró pruebas de que hubieran ido a Londres. Los periódicos locales empezaron a publicar noticias sobre la misteriosa desaparición de los Severs. Los agentes sospechaban que había un crimen detrás de todo aquello y decidieron buscar sangre dentro de la casa de los Severs. Los detectives vieron unas marcas oscuras muy misteriosas al lado del baño y realizaron un análisis de sangre con el método Kasselmayer. Se toma una muestra con un bastoncillo de algodón húmedo y después se introduce en fenolftaleína y peróxido de hidrógeno. La muestra de la mancha del baño se volvió rosa. Es decir, un resultado positivo que demostraba la presencia de sangre. El hecho de que hubiéramos encontrado sangre no era una prueba concluyente de que hubiera habido violencia allí. Roger se podía haber cortado en el baño o algo así. La policía también vio otra mancha que parecía de sangre en el asiento trasero del coche de Terrick Severs y la prueba confirmó que las manchas de la puerta del garaje eran también restos de sangre. La policía vio otra cosa sospechosa. encontraron muchas fibras verdes en el pasillo de la casa en el maletero del coche del señor Severs y en unos pantalones que supuestamente eran de Roger. Las fibras eran una pista importante porque si no coincidían con nada que hubiera dentro de la casa indicarían que su procedencia se habría eliminado recientemente. el origen no estaba en la casa y tampoco el señor y la señora Severs así que lógicamente estaban juntos eran parte de la escena del crimen. La policía estaba convencida de que los Severs habían sido víctimas de un crimen y sospechaban que Roger Severs sabía más acerca del paradero de sus padres de lo que les estaba contando. Los investigadores creían que Roger Severs estaba relacionado con la desaparición de sus padres pero no podían demostrar que hubiera cometido un crimen ya que no tenían pruebas de dónde podían estar los cuerpos. La búsqueda de los Severs comenzó en su propio jardín ya que parecía que se había excavado allí recientemente y también que se había quemado algo. Se habría necesitado un fuego muy grande para deshacerse de los cuerpos y era imposible que eso hubiera ocurrido allí. La policía no encontró restos humanos pero sí encontró pequeños trozos de moqueta y ropa entre las cenizas. En lugar de excavar todo el jardín los investigadores solicitaron la ayuda de los arqueólogos para que buscaran debajo de la superficie del jardín más eficientemente. Este aparato mide la resistencia a la corriente eléctrica que atraviesa las dos ondas. Una zona de baja resistencia puede indicar una posible tumba. Pero la búsqueda en el jardín fue infructuosa así que la policía extendió la búsqueda. Era como buscar una aguja en un pajar. Lo único que hay en esa zona es campo, el lago artificial, muchos bosques, árboles y campiña. ¿Cómo se podía encontrar un cuerpo allí? Los Evers vivían cerca de Rotland Water, uno de los lagos artificiales más grandes de Europa. ¿Era posible que los cuerpos hubieran sido arrojados al lago? Se utilizaron helicópteros, equipos de buceo y hasta radares para sondear el fondo del lago. Tardaríamos demasiado tiempo en sondear toda esta zona. Evidentemente tenemos que seleccionar las zonas que sondeamos. Los voluntarios buscaron en un radio de ocho kilómetros alrededor de la casa de los Evers. Fue muy frustrante poner tantos recursos y esfuerzo en la búsqueda y no encontrar nada en absoluto. Pero después de tantas búsquedas infructuosas, la policía encontró algo. fueron informados de algo muy extraño que ocurrió antes de que los Evers desaparecieran. Un agente de policía que patrullaba por la zona recordó haber visto a un hombre en un bosque muy apartado llamado Exton Avenue. El hombre coincidía con la descripción de Roger Severs. Tenía que hacer mis necesidades y de paso estoy cogiendo abono para el jardín. Bueno, pero váyase de aquí cuando termine. No se preocupe agente, adiós. Según el agente, el hombre actuaba de forma sospechosa. Bueno, cualquier jardinero, cualquier horticultor puede confirmar que la tierra en el mes de noviembre no es buena para abono. No es la época en la que se va a recoger abono y mucho menos a las seis de la mañana. Por tanto, asumimos que algo ocurrió en Exton Avenue y fuimos a echar un vistazo. cuando fueron a la zona unos días después encontraron una toalla ensangrentada cerca de donde se había visto al hombre recogiendo abono. Pero la policía no encontraba pruebas que confirmaran que los cuerpos estaban enterrados allí. Hicimos una búsqueda exhaustiva de toda la zona y no encontramos ninguna prueba más en esa escena del crimen. La toalla coincidía con las de la casa de los Evers. Pero sin muestras de sangre del señor y la señora Evers era difícil saber a quién pertenecía la sangre. Era un desafío más que una frustración. Queríamos encontrar los cuerpos por dos razones. Una, como pruebas evidentemente y por otra parte porque cuando se produce un asesinato hay que recuperar los cuerpos por temas familiares y ese tipo de cosas. Nuestra misión era encontrar esos cuerpos. una noche de madrugada el inspector Palmer analizó las fotografías del coche de los Evers. Cuando la sojeaba le llamó la atención algo extraño. Había algo sospechoso en el barro del coche del señor Evers. El color del barro era un tanto extraño. El color era mucho más claro de lo esperado para un coche que normalmente circula por carretera. generalmente un vehículo tiene los neumáticos muy negros o gris oscuro pero siempre muy oscuros y este los tenía bastante claros. ¿Era posible que un análisis del barro seco del coche diera a la policía alguna idea de dónde podía haber estado el vehículo? Para averiguarlo los detectives pidieron ayuda al catedrático Tony Brown geólogo de la Universidad de Exeter. El profesor Brown empezó su examen recogiendo la suciedad tierra, piedras y hierba de las ruedas del coche de Derrick Severs. Evidentemente tenían mucha tierra acumulada pero también mucha vegetación que se había metido en los surcos de los neumáticos sobre todo en los de atrás. Bajo el microscopio el profesor Brown analizó las muestras y descubrió pequeños trozos de vegetación mezclados con fango, musgo, hojas y hierba. Incluso había un trozo pequeño de sedal para pescar. Se trataba de un bosque de hoja caduca donde posiblemente había muchos robles aunque también había otras especies. Estaba claro que había bastante sombra ya que solo hay musgo en zonas de sombra y también había bastante hierba. Al principio parecía contradictorio pero eso es bastante normal en los claros de las zonas boscosas o cerca de estos. Y evidentemente el sedal indicaba que era un sitio frecuentado por pescadores. El profesor Brown descubrió otra pista microscópica. Había más de 20 tipos de polen diferentes en el barro de los neumáticos del coche. Los granos de polen son producidos por los árboles y las plantas. son las células masculinas que realizan la fecundación. Para identificar el polen el profesor Brown necesitaba aislar los granos de polen de la tierra. Primero utilizando una serie de filtros y después añadiendo ácido fluorídrico una sustancia química tan poderosa que puede disolver hasta el cristal. Dicho ácido elimina todas las sustancias excepto el polen. El profesor Brown pudo identificar la mayoría del polen de la muestra. El de roble, olmo y espino fue fácil de identificar a simple vista. Sin embargo vio un tipo de polen que no conocía. No conocía ese tipo de polen así que evidentemente seguimos el procedimiento normal para identificar un polen desconocido. Hay millones de especies diferentes de polen. El profesor Brown analizó exhaustivamente la cantidad y colocación de los granos de polen y los comparó con las miles de fotografías de muestras de su biblioteca. Después de observar montones de ejemplares el profesor Brown encontró una que coincidía. El polen era de un singular ejemplar de un árbol no muy común en Inglaterra. Era polen de un castaño de Indias un árbol nativo de Asia. Llevo toda la vida analizando muestras de esta zona y jamás me había encontrado con una de castaño de Indias. Y había otra cosa poco común del polen del castaño de Indias. Es un polen pesado y debido a su peso no se transporta demasiado por el aire. tiende a caer pronto al suelo muy cerca del propio árbol. Como el profesor Brown había encontrado polen de castaño de Indias en las cuatro ruedas del coche estaba convencido de que el vehículo había estado aparcado recientemente cerca de un castaño de Indias. La policía pidió al doctor Brown que identificara posibles localizaciones de castaños de Indias y también con otra vegetación que coincidiera con las muestras encontradas en las ruedas del coche de Severs. El doctor Brown proporcionó cinco posibles localizaciones. En cuanto a los lugares que nos dio el doctor Brown no había nada en ellos que los convirtiera en posibles escenas del crimen. Aparentemente eran como cualquier otra zona. La primera zona boscosa en la que se buscó fue esta la más cercana a la casa de los Severs. Pero después de un día entero de búsqueda no encontraron nada. A continuación buscaron en la segunda zona que el doctor Brown había identificado un bosque más grande cerca del lago. Equipos especializados en búsquedas rastrearon esta colina. Cuando uno de los agentes introdujo el palo que llevaba en uno de los montículos notó que estaba muy blando quitó algunas hojas y tierra y encontró un trozo de piel humana. ¿Estaban los cuerpos muy enterrados? Había tierra y piedras encima de los cuerpos. Han sido muy difíciles de encontrar. No creo que nadie los hubiera encontrado por casualidad. La policía desenterró con cuidado los cuerpos de Eileen y Derek Severs. Curiosamente fueron encontrados al lado de un castaño de indias. El árbol estaba a tan solo unos metros de allí. Estaban uno al lado del otro y los dos estaban envueltos en mantas verdes. Las fibras de la manta verde coincidían con las fibras encontradas en el pasillo de los Severs y en los pantalones de Roger Severs. La capa de hojas y tierra de arriba era similar a la tierra encontrada en Exton Avenue donde la policía había visto a Roger Severs. Otra capa de tierra coincidía con la tierra del jardín de los Severs. Había incluso una capa de tejas para estabilizar la tumba. Estas tejas eran las mismas que las de la casa de los Severs. Roger participó en todo el proceso desde el asesinato hasta su entierro. Tanto el señor como la señora Severs presentaban graves heridas en la cabeza provocadas por un objeto pesado. Ambos tenían los cráneos fracturados, traumatismos y hematomas por casi todo el cuerpo. La mujer tenía hematomas en los brazos. Estos hematomas eran de 3 o 4 centímetros y los tenía por todo el brazo como si se hubiera intentado defender de alguien que le estuviera dando golpes. Todas las pruebas apuntaban al único hijo de los Severs, Roger, que tenía un pasado lleno de problemas financieros y personales. Creo que era un inadaptado que se aprovechó durante mucho tiempo de la buena voluntad de unos padres que le habían dado de todo. Básicamente estaba arruinado, no tenía dinero. Por eso creemos que se presentó en la casa y quizás por primera vez sus padres se negaron a darle dinero. La tarde del sábado 13 de noviembre mientras su padre estaba en el pub Roger discutió con su madre en la cocina. La siguió al baño y la atacó golpeándola en la cabeza ocho veces y provocando las manchas de sangre que se encontraron en el baño. Después Roger envolvió el cuerpo de su madre en una manta verde y la arrastró a la cocina dejando el rastro de fibras verdes que se encontraron en el pasillo y en los pantalones de Roger. Derrick Severs llegó al rato y Roger le estaba esperando. Golpeó a su padre diez veces en la cabeza provocando las manchas de sangre en la puerta del garaje. Roger colocó el cuerpo de su padre en el asiento trasero del coche donde la policía encontraría la otra mancha de sangre y puso el cuerpo de su madre en el maletero donde también se encontraron fibras de la manta. Roger condujo el coche de su padre a una zona despoblada del bosque. Aparcó debajo de un castaño de indias en una zona frecuentada por pescadores y después arrastró los cuerpos a la zona boscosa. Roger quería marcharse de la escena del crimen cuanto antes. así que en lugar de excavar una tumba colocó los cuerpos en un barranco y los cubrió con tejas tierra y hojas. Pero la prueba más importante es de cuando Roger se va conduciendo. El polen de un castaño de indias cercano se adhiere a las ruedas del coche. Roger Severs nunca se hubiera podido imaginar que este polen conduciría a la policía a la tumba de sus padres. Roger Severs fue acusado del asesinato de sus padres y durante el juicio sentado en el banquillo de los acusados confesó. Su petición de indulgencia se desoyó y fue condenado a cadena perpetua. mi mujer y yo perdimos a dos buenos amigos y nuestra vida no es la misma desde entonces. En un principio me pareció un caso bastante sencillo relacionar un vehículo con ciertas carreteras. Eso era lo único que quería pero resultó ser un caso mucho más complicado y espero que pueda ser de utilidad para futuras investigaciones. Lo cierto es que a primera vista al principio las pruebas eran insustanciales y de hecho solo con los análisis de los expertos pudimos recabar las pruebas concluyentes. sin la ayuda de los expertos puede que hubiéramos pensado que no había ningún tipo de pruebas. Bueno, creo que ahora la policía valora de otra manera el barro ya no lo consideran simple barro. Una mujer fue víctima de una emboscada en la entrada de su casa. Los testigos no se pusieron de acuerdo pero un experto grafólogo encontró pruebas de que tenía un admirador secreto con un móvil. no tan secreto. En el siglo XIX Manchester, Connecticut era la capital mundial de la seda. Hoy en día las fábricas se han convertido en apartamentos y la ciudad florece con nuevas inversiones. Creo que rondamos los 58.000 habitantes. Tenemos un gran parque comercial en la zona norte de la ciudad que atrae a mucha gente. en Manchester vivían Gayle y Doug Islip casados desde hacía algo más de tres años. Ambos tenían hijos ya mayores de anteriores matrimonios. Era la abuelita de todo el mundo. Sus nietos eran toda su vida. Incluso los hijos de mis primas eran nietos para ella. Éramos una familia muy unida, muy conectada. Pero en la primavera de 1996 la familia de Gayle advirtió que se estaba comportando de forma sospechosa. Yo le hablé del tema. Le dije mamá, ¿qué haces? ¿por qué tapas las ventanas con mantas? Y ella me contestó bueno, nunca se sabe. Alguien podría estar ahí fuera mirándonos por la ventana. En otra ocasión Gayle no había permitido que su hija condujera su coche. Aparcó detrás de mí y le dije mamá, ¿dónde están tus llaves? Pero ella se negó a dejarme su coche. Decía, no, 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 solo tienes que empujarlo. Es que tengo muy poca gasolina. Se inventaba una excusa tras otra. Hasta una sencilla llamada telefónica afectaba a Gayle. Cuando sonaba el teléfono era evidente que se ponía nerviosa. Le preocupaba quién podía estar llamando. Supongo que creía estar protegiéndonos evitando que nos expusieramos a cualquier peligro a nuestro alrededor. El 30 de abril de 1996 Gayle terminó su turno en los grandes almacenes Walmart hacia las 10 de la noche y se marchó a casa. Su marido Doug dijo que oyó el coche de Gayle que entraba en el camino enfrente de su casa. Luego escuchó una conmoción. Salió afuera y vio a un hombre armado con una escopeta al lado del coche de Gayle. Corrió a llamar a la policía. Servicio de emergencias de Manchester. Se ha producido un atraco. Creo que alguien ha disparado a mi mujer. Acabo de ver a un hombre enmascarado ahí fuera. Al llegar la policía descubrió que Gayle Islip había recibido múltiples disparos en la cabeza y había muerto en el acto. Los investigadores encontraron siete cartuchos usados del calibre 22 alrededor del coche. Había sido muy de cerca algo muy personal y había indicios de que varios de los disparos habían sido a bocajarro. Y la policía observó que el marido de Gayle Doug sostenía un revólver del 22 en la mano un arma del mismo calibre que la que había servido para asesinar a su mujer. Bueno es normal había sido un tiroteo y él estaba allí con una pistola en la mano entonces es lo primero que tienes que investigar por supuesto. Doug afirmó que había ido a buscar el revólver después de haber llamado a emergencias. La policía le pidió que describiera al hombre que había visto matar a su mujer. Le parecía que el individuo que había visto delante de su casa era un hombre de tipo hispánico pero de tez clara. Pero esto contradecía su llamada a la policía. Acabo de ver a un hombre enmascarado afuera. También había hablado de un atraco pero el bolso y las joyas de Gale todavía estaban en el coche. Dos vecinos corroboraron en parte la versión de Doug. Habían oído los disparos y un coche que se marchaba a toda prisa. Fue un shock espantoso sobre todo en este barrio. Otro testigo vio un coche blanco que se marchaba de allí. Sin embargo en algo coincidía todo el mundo. a Gale Isley no se le conocían enemigos. Ni se te ocurriría pensar vaya alguien debe estar acechando a mi madre. Es que ni se te pasaría por la cabeza. Lo primero que pensé fue cómo demonios vamos a resolver este caso porque al principio no teníamos nada. cuando la policía llegó al lugar donde Gale Isley había sido asesinada su marido Doug llevaba una pistola del calibre 22 en la mano el mismo tipo de arma utilizada en el asesinato. Pero la pistola estaba cargada y además este modelo no expulsaba los cartuchos usados como el que había sido utilizado en el crimen de manera que Doug fue eliminado como sospechoso. Ese asunto no tenía pies ni cabeza. Los Isley parecían ser un matrimonio normal y corriente que se ocupaba de sus asuntos que no se metía en líos. Gale era una madre abnegada eso era obvio y una abuela abnegada. El asaltante disparó siete veces muy de cerca. Cinco disparos alcanzaron a Gale Isley en la cabeza. Una de las posibilidades que tuvimos en cuenta fue que quizá se tratara de algo relacionado con una pelea de tráfico. Quizá había cortado el paso a alguien de camino a casa y esa persona había terminado siguiéndole y disparándole. Los familiares y amigos de la familia contaron a la policía que Gale Isley no tenía enemigos conocidos por lo que empezaron su investigación hablando con los colegas del trabajo de Gale. Era un grupo de investigadores fuera de serie. Paul Lombardo se fue a Walmart a la mañana siguiente a las siete de la mañana cuando abrían los almacenes y empezó a entrevistar a los colegas de Gale. Gale trabajaba en el departamento de calzado y había dicho a sus colegas que otro empleado la estaba molestando. Creo que algunas de las palabras que utilizaron los empleados fueron que esta persona estaba enamorada de la señora Isley y no dejaba de hablarle y molestarle. El empleado era Tyron Montgomery de 25 años. Gale le doblaba en edad pero eso no parecía disuadirle. Los días en que libraba Montgomery iba a los grandes almacenes al departamento de zapatería y seguía todo el rato a Gale mientras ella trabajaba. Era obvio que estaba enamorado de ella pero sus sentimientos no eran correspondidos. Cuando la policía entró en casa de Montgomery él no estaba allí pero sí estaba un coche blanco como el que habían descrito los testigos. Estaba registrado a nombre del padrastro de Montgomery. En el interior del coche en el cenicero la policía encontró los restos de una nota parcialmente quemada y varias páginas de notas intactas. Perros llevar gas lacrimógeno y cinta adhesiva para cerrarles el morro utilizar una excusa vengo a devolverle el plato del pastel limpiar bien todas las armas comprar un punzón para el hielo en ferretería y movilizarle y clavarle el punzón en el oído. Parecía una lista de la compra o un recordatorio criminal pero ¿por qué hablaba en masculino de la víctima? ¿Quizás se proponía matar al marido de Gale? En aquel momento no teníamos la posibilidad de hablar con él de este asunto por lo que tuvimos que encontrar otras formas de relacionar estas notas con Tyron. De manera que mandaron la nota al grafólogo forense Jim Streeter especializado en examinar documentos junto con muestras de la letra de Tyron sacadas de su solicitud de empleo en los grandes almacenes. Observé enseguida numerosas características en su caligrafía. Por ejemplo en esta letra de estilo tipográfico las J mayúsculas eran casi cursivas a menudo casi parecían una letra L una L cursiva eso en cuanto a una letra. luego en la E minúscula siempre aparecía un trazo de entrada a la izquierda del trazo perpendicular tanto en la muestra de letra investigar como en el documento que sabíamos había escrito él. Streeter llegó a la conclusión que Tyron Montgomery había escrito la lista criminal. Pero ¿dónde estaba? Los investigadores averiguaron que había ingresado por su propia voluntad en un hospital psiquiátrico local poco después del asesinato de Gail Sleep Al parecer había comentado al personal del hospital que un amigo suyo acababa de morir y que tenía ideas suicidas ¿Pero no sería una estratagema para no tener que hablar con la policía? Un acto violento como este afecta a tanta gente y este acto destruyó el centro de nuestro mundo ella era el centro de nuestra familia El principal sospechoso del asesinato de Gail Sleep era su colega en el trabajo Tyron Montgomery de 25 años Al parecer Tyron Montgomery trabajaba en el departamento contiguo al de la señora Sleep no tenía ningún antecedente policial pero era uno de esos empleados de los que todos dicen que es un poco raro distinto de los demás de alguna manera según sus colegas Montgomery había pedido varias veces a Gail Sleep que saliera con él y se había comportado de una forma muy rara cuando ella le había rechazado en una ocasión iban en coche ella le acompañaba a él o viceversa y él se sacó una pistola de aire y dijo ves que fácil sería secuestrarte y le clavó la pistola en las costillas más o menos con estas palabras era un chico muy joven 25 años mi madre tenía 54 tenía una familia estaba casada con hijos adultos mayores incluso que él como se imaginaba que podía haber terminado todo eso Gail nunca presentó una denuncia oficial aunque sus colegas dijeron que se habían producido numerosos incidentes en varias ocasiones la había invitado a cenar y ella le había rechazado una persona dijo haber visto como él le pasaba el brazo por los hombros y como ella se lo había apartado era obvio que en aquellos momentos estaba viviendo una especie de fantasía que creía en la posibilidad de que ella aceptara irse con él nadie sabe por qué Gail guardó silencio y por qué quiso controlar la situación sin la ayuda de nadie siento muchísimo no haber podido ayudarla lamento que tuviera la sensación de que debía enfrentarse ella sola con el problema porque sé que si me hubiera pasado a mí yo habría estado aterrorizada poco después de su ingreso en el hospital psiquiátrico Montgomery acordó una breve entrevista a la policía le preguntamos si había matado a Gail Islip y su negativa fue en realidad muy muy tranquila y serena de manera que eso nos pareció interesante Montgomery puso fin rápidamente a la entrevista entonces los investigadores pidieron al personal del hospital la ropa que llevaba al ingresar en el centro supongo que siguiendo el procedimiento normal del centro habían lavado la ropa antes de entregarla al departamento de policía de Manchester vía orden judicial por lo tanto era inútil analizarla pero la policía científica Virginia Maxwell examinó el único objeto que el personal del hospital no había tocado las botas de Montgomery al examinar aquellas botas de trabajo encontré un corte en la suela con una esquirla de cristal incrustada sabíamos que el sospechoso había estado seguramente de pie junto a la ventana del conductor cuando se produjeron los primeros disparos y habíamos encontrado muchos cristales rotos en toda la zona alrededor por lo tanto era de suponer que algunos de estos cristales se le hubieran clavado en las botas pero como bien sabían los investigadores en las calles de cualquier ciudad hay una gran cantidad de cristales de coche por lo tanto Maxwell midió el índice refractivo de la muestra si se coloca una varilla de cristal en un vaso de agua parece que la varilla esté doblada eso no quiere decir que esté doblada sino que la velocidad de la luz en el agua es distinta de la del aire por eso nuestra vista percibe una inclinación en la varilla de cristal el grado de modificación de la luz se conoce como índice de refracción Maxwell trituró el cristal de la bota de Montgomery y el cristal del coche de Gale a continuación colocó ambas muestras en sendos portaobjetos con aceite de silicona que luego calentó cuando el aceite alcanzó el mismo índice de refracción que el cristal los fragmentos parecieron desaparecer esto indicaba que el índice de refracción del cristal del coche de Gale y del encontrado en la bota de Montgomery era igual cuando basamos la investigación en índices de refracción solo podemos afirmar que la muestra conocida podría ser la fuente de la muestra investigada por lo tanto la prueba era concordante pero no conclusiva la policía tenía un sospechoso pero seguía precisando algo más que lo involucrara con el asesinato de Gale Islip los investigadores habían registrado el domicilio de Tyron Montgomery con una orden judicial en busca del revólver del calibre 22 utilizado en el asesinato de Gale Islip pero no lo encontraron en cambio si encontraron interesante material de lectura encontramos indicios de que había comprado unos libros sobre cómo convertirse en pistolero libros que explicaban cómo cometer un asesinato y empezamos a encontrar paralelismos con lo que había escrito en sus notas algunas de las cosas que había hecho antes del asesinato Montgomery tenía otro libro titulado Métodos para disfrazarse una posible explicación de las contradicciones de Doug Islip al describir al asaltante todo empezó a encajar empezó a parecernos muy probable que hubiera intentado modificar su apariencia de alguna forma en el sótano de su casa encontraron un campo de tiro improvisado había varias balas del calibre 22 incrustadas en las paredes y cartuchos vacíos en el suelo las balas extraídas de la pared estaban demasiado dañadas para poder utilizarlas pero los cartuchos usados del suelo se compararon con los encontrados en el lugar del crimen el experto en balística Ed Jakimovich estudió las marcas de cada cartucho bajo un potente microscopio comparativo cada vez que se estudiaba el efecto del disparo en cada cartucho producía la misma marca microscópica en todos los cartuchos sorprendentemente las marcas de los cartuchos presentaban una serie característica de rayas bajo el reborde para los expertos en balística esto indicaba claramente que el arma no estaba bien montada este tipo de arma de fuego en particular es desmontable eso quiere decir que puede transportarse en distintas piezas y al parecer no las habían vuelto a montar bien quien quiera que la montase no había encajado bien el armazón con el cañón por lo que quedaba un espacio de un milímetro más o menos entre el armazón y el cañón de la pistola las pruebas de balística demostraban claramente que el arma de fuego disparada en el sótano de la casa de Montgomery era la misma que había servido para matar a Gail Islip la fiscalía asumió que Montgomery se había enfadado porque Gail Islip seguía rechazando sus insinuaciones por lo que había concebido un plan para asesinar al marido de Gail con un punzón de hielo y secuestrarla a ella a punta de pistola la noche del crimen había aparcado más arriba en la misma calle había disimulado su apariencia y había esperado que Gail volviera del trabajo cuando Gail entró en el camino de su casa vio a Montgomery con la pistola Montgomery se dejó llevar por el pánico y disparó siete veces contra el coche en su huida una esquirla de cristal se le clavó en la bota las notas escritas en el coche los cartuchos en el sótano y el cristal en su bota le involucraron definitivamente en el asesinato vas encontrando piezas sueltas y cuando empiezas a unirlas te das cuenta de que forman una prueba muy consistente Tyron Montgomery fue detenido y acusado de asesinato aunque no necesitaran información sobre cómo había conseguido el arma homicida querían encontrarla de manera que volvieron a interrogar al jefe del departamento de armas de fuego en los grandes almacenes donde trabajaba Montgomery y esta vez el encargado reconoció que Montgomery había comprado un rifle del calibre 22 poco antes del asesinato de Gailisleep Montgomery le había dicho que quería utilizarlo para cazar no creo que puedas derribar a un ciervo o a un alce con un rifle del calibre 22 quizá puedas cazar una ardilla o un conejo o quizá un faisán si tienes buena puntería pero no cazarás ninguna pieza de caza mayor en esta zona del país con un rifle del calibre 22 cuando el responsable se había enterado de que Gailisleep había muerto asesinada con un arma del calibre 22 se había asustado y había modificado los libros de registros Montgomery se habría beneficiado de esta trampa puesto que así no habría quedado constancia alguna de que este rifle se hubiera vendido en aquel establecimiento ahora al conseguir el número de serie del rifle la policía pudo encontrarlo lo tenía un hombre que lo había comprado de segunda mano las pruebas de balística demostraron que era el arma del crimen y que no estaba bien montada si observas este lado del cartucho o la superficie de la circunferencia la marca más obvia en este caso en particular era la marca accidental debido al montaje deficiente de este rifle en octubre de 1997 Tyron Montgomery fue declarado culpable de asesinato con premeditación y condenado a 65 años de cárcel nadie sabe por qué alguien como Montgomery había podido creer que sus planes de secuestro tenían probabilidades de éxito pero la ciencia no había dejado lugar a dudas en ciertos aspectos lo había planificado mucho y en otros su planificación era bastante patética sus intentos para borrar las pistas eran bastante pacéticos esta investigación se solucionó con un trabajo de equipo mucho más que cualquier otro paso de mi larga carrera de detective tuvimos suerte de que pudieran guardar ciertas pruebas que pudieran analizarlas y que pudieran deducir entonces ciertos hechos indiscutibles así la acusación lo tuvo mucho más fácil para conseguir que le declararan culpable podía estar llamando supongo que creía estar protegiéndonos evitando que nos expusiéramos a cualquier peligro a nuestro alrededor el 30 de abril de 1996 Gale terminó su turno en los grandes almacenes Walmart hacia las 10 de la noche y se marchó a casa su marido Doug dijo que oyó el coche de Gale que entraba en el camino enfrente de su casa luego escuchó una conmoción salió afuera y vio a un hombre armado con una escopeta al lado del coche de Gale corrió a llamar a la policía servicio de emergencias de Manchester se ha producido un atraco creo que alguien ha disparado a mi mujer acabo de ver a un hombre enmascarado ahí fuera al llegar la policía descubrió que Gale Islip había recibido múltiples disparos en la cabeza y había muerto en el acto acabo de ver a un hombre enmascarado afuera también había hablado de un atraco pero el bolso y las joyas de Gale todavía estaban en el coche dos vecinos corroboraron en parte la versión de Doug habían oído los disparos y un coche que se marchaba a toda prisa fue un shock espantoso sobre todo en este barrio otro testigo vio un coche blanco que se marchaba de allí sin embargo en algo coincidía todo el mundo a Gale Islip no se le conocían enemigos ni se te ocurriría pensar vaya alguien debe estar acechando a mi madre es que ni se te pasaría por la cabeza lo primero que pensé fue como demonios vamos a resolver este caso porque al principio no teníamos nada cuando la policía llegó al lugar donde Gale Islip había sido asesinada su marido Doug llevaba una pistola del calibre 22 en la mano el mismo tipo de arma utilizada una mujer fue víctima de una emboscada en la entrada de su casa los testigos no se pusieron de acuerdo pero un experto grafólogo encontró pruebas de que tenía un admirador secreto con un móvil no tan secreto en el siglo XIX Manchester Connecticut era la capital mundial de la seda hoy en día las fábricas se han convertido en apartamentos y la ciudad florece con nuevas inversiones creo que rondamos los 58.000 habitantes tenemos un gran parque comercial en la zona norte de la ciudad que atrae a mucha gente en Manchester vivían Gale y Doug Islip casados desde hacía algo más de tres años ambos tenían hijos ya mayores de anteriores matrimonios era la abuelita de todo el mundo sus nietos eran toda su vida los investigadores encontraron siete cartuchos usados del calibre 22 alrededor del coche había sido muy de cerca algo muy personal y había indicios de que varios de los disparos habían sido a bocajarro y la policía observó que el marido de Gale Doug sostenía un revólver del 22 en la mano un arma del mismo calibre que la que había servido para asesinar a su mujer bueno es normal había sido un tiroteo y él estaba allí con una pistola en la mano entonces es lo primero que tienes que investigar por supuesto Doug afirmó que había ido a buscar el revólver después de haber llamado a emergencias la policía le pidió que describiera al hombre que había visto matar a su mujer le parecía que el individuo que había visto delante de su casa era un hombre de tipo hispánico pero de tez clara pero esto contradecía su llamada a la policía incluso los hijos de mis primas eran nietos para ella éramos una familia muy unida muy conectada pero en la primavera de 1996 la familia de Gale advirtió que se estaba comportando de forma sospechosa yo le hablé del tema le dije mamá ¿qué haces? ¿por qué tapas las ventanas con mantas? y ella me contestó bueno nunca se sabe alguien podría estar ahí fuera mirándonos por la ventana en otra ocasión Gale no había permitido que su hija condujera su coche aparcó detrás de mí y le dije mamá ¿dónde están tus llaves? pero ella se negó a dejarme su coche decía no, no, no solo tienes que empujarlo es que tengo muy poca gasolina se inventaba una excusa tras otra hasta una sencilla llamada telefónica afectaba a Gale cuando sonaba el teléfono era evidente que se ponía nerviosa le preocupaba la familia Gersen lleva una discreta y dinámica vida en la pequeña localidad de Dothan Alabama Marnix Gersen es un afamado cirujano ocular que conoció a su mujer Mary en la facultad de medicina la familia Gersen creció pronto tuvieron cuatro hijos tres chicos Damien Sebastián y Bain y una hija llamada Mayla todos ellos inteligentes activos y sanos aproximadamente una semana después de que Damien Gersen volviera de viaje con los Boy Scouts su madre se preparó para llevar a Damien y a su hermano a Florida Damien iba a un campamento espacial y Sebastián a un campamento de tenis Sebastián y su madre colocaron el equipaje en la furgoneta porque Damien no se encontraba bien tenía algo de fiebre y diarrea sus padres creyeron que habría sido la pizza que Damien había comido en casa de un amigo o quizás algún virus que había cogido en el colegio creí que era una reacción a algún tipo de virus o alguna pequeña dolencia y que como madre le podría curar Mary cogió un medicamento para la diarrea y algunas bebidas para que no se deshidratara y se marcharon en dirección a Florida con la intención de conducir de noche los síntomas de Damien no desaparecieron con las medicinas y tuvieron que parar varias veces en el viaje me di cuenta de que tenía algo más complicado que una simple gripe Mary decidió que lo mejor era parar y dejar que Damien descansara y se pasó toda la noche en el baño de la habitación del hotel iba y venía sin parar estuvo toda la noche en el baño y a la mañana siguiente me desperté pensando bueno seguro que ya está bien seguiremos el viaje y los llevaré a los campamentos pero al día siguiente Damien no estaba mejor de hecho mientras iban hacia Tampa su madre notó que Damien empeoraba ella estaba muy preocupada porque veía que Damien se estaba poniendo muy enfermo estaba teniendo mucha diarrea y diarrea con sangre eso no es muy normal y me di cuenta de que era algo mucho más serio que una mala gripe y que tenía que llevarle a algún hospital fueron al hospital más cercano donde las radiografías mostraron que tenía el intestino inflamado las noticias no eran buenas otras pruebas mostraron que tenía toxinas mortales en la sangre lo cual indicaba que los riñones le iban a fallar había que tener mucho cuidado ya que podía ser el comienzo de algo desastroso los médicos no sabían qué estaba causando la enfermedad de Damien pero si no identificaban el problema pronto el niño podía morir el estado de Damien empeoraba así que cuando la diarrea se convirtió en hemorragia fue transferido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría de otro hospital era como si se estuviera desangrando por dentro y se estuviera quedando sin sangre había dejado de ser diarrea para convertirse en hemorragia sacaban cubos y cubos llenos de sangre coagulada de él las células de glóbulos rojos de Damien estaban siendo destruidas y los riñones le estaban dejando de funcionar las pruebas mostraron que sufría una extraña y grave enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico aunque su padre era médico no había oído nunca hablar de la enfermedad no sabía qué enfermedad era pero como tenía algunos libros a mano les eché un vistazo y me di cuenta de que era una afección muy grave Terry Suss fue la primera enfermera que trató a Damien sabíamos que podía ocurrirle y al confirmar que era síndrome hemolítico urémico nuestras sospechas se hicieron realidad y sabíamos que podía ser una enfermedad muy agresiva el síndrome hemolítico urémico es provocado por una bacteria letal una que crea una toxina un veneno químico que ataca a los vasos sanguíneos y a la sangre y desencadena una serie de acontecimientos que pueden ser mortales primero tritura los glóbulos rojos la sangre pierde su habilidad para coagularse y al mismo tiempo las células rotas se agrupan creando un peligroso dique en el torrente sanguíneo y cuando éstas llegan a los órganos vitales les privan de sangre y oxígeno los padres de Damien leyeron todo lo que pudieron sobre esta misteriosa enfermedad de la sangre estaban desesperados por averiguar que la había causado Mary estudió detenidamente todos los libros que había sobre ella averiguó que el síndrome hemolítico urémico está normalmente ligado a la comida contaminada pero nadie más de la familia estaba enfermo podría haber sido la pizza que Damien había comido en casa de su amigo o quizás había sido en la acampada con los Boy Scouts habría habido bacterias en el agua o en la comida tenía que llamar por teléfono nadie en nuestra ciudad era consciente del peligro que corría Damien en ese momento llamé al monitor de los Boy Scouts y le pregunté si había alguien más enfermo porque también me preocupaba que otros niños se hubiesen envenenado Mary quedó sorprendida y confundida con la respuesta ninguno de los otros chicos estaban enfermos ¿cómo era posible que este niño estuviera tan enfermo sin ninguna explicación? el origen de la enfermedad de Damien seguía siendo un misterio pero su gravedad estaba cada vez más clara el doctor Daniel Plasencia dirigía un equipo de médicos que intentaron mantener a Damien con vida estaba afectando a diferentes órganos y ello lo convertía en una enfermedad grave los médicos informaron a Mary sobre el síndrome hemolítico-urémico y su imprevisibilidad podía causar diversos ataques en los órganos vitales sin ningún tipo de aviso y había muy poco que los médicos pudieran hacer al respecto y me di cuenta de que podía morir y eso era algo que me parecía imposible de creer como madre en ese momento los médicos me dijeron que no podían hacer nada teníamos que esperar cruzar los dedos y confiar en que esa bestia no diera un golpe mortal a uno de los órganos vitales de Damien el estado de Damien empeoraba por minutos los análisis de sangre mostraban que su sistema se estaba inundando de toxinas Damien necesitaba diálisis para limpiar su sangre y poder seguir viviendo en plena noche me llamó Mary diciendo que tenía que ir urgentemente para allá hola cuando Marnix llegó desde Alabama las toxinas mortales estaban ya en el torrente sanguíneo y empezaban a afectar al sistema nervioso de Damien el peligro era real y aterrador fue un momento muy duro cuando tuve que ir a hablar con Damien esa primera noche el día que llegué y fue muy duro porque estaba delirando no estaba como él era normalmente y supe que estaba sufriendo pequeñas embolias una especie de pequeños derrames y eso fue lo más duro para mí porque su cuerpo estaba allí pero su mente no la diálisis mantuvo a Damien vivo pero la enfermedad avanzaba como si fuera fuego por su cuerpo como médico Marnix comprendió los resultados de la prueba y sabía que su hijo se estaba muriendo todo se le estaba complicando cada vez estaba peor y yo podía ver que la enfermedad se estaba apoderando de él delante de mis ojos y las radiografías indicaron que se estaba acumulando líquido alrededor del corazón de Damien se le extrajo más de un litro de líquido para que su corazón pudiera latir con más libertad pero unas horas después se produjo la tragedia cuando sus padres estaban en la habitación ayúdenos necesitamos ayuda sin previo aviso la presión sanguínea de Damien sufrió una caída los hirsings estaban viendo morir a su hijo Damien empezó a temblar a tener convulsiones y se puso azul se estaba muriendo es horrible ver eso cuando lo único que puedes hacer es pedirle a Dios que deje vivir a tu hijo unos minutos más se hizo un intento desesperado por restablecer la presión sanguínea de Damien antes de que dañara su corazón o su cerebro le inyectamos más líquido le debimos inyectar medio litro o un litro para restablecer su volumen de líquido poco a poco aumentó su presión sanguínea y Damien sobrevivió a la muerte pero la enfermedad no había hecho más que empezar a mostrar su poder los Hirsings estaban desesperados que había provocado esta terrible enfermedad en su hijo porque no había tratamiento mientras Damien se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos su padre buscaba desesperado las respuestas llamó a un viejo amigo de la facultad de medicina que se había especializado en hematología John, soy Marnix Hirsing de la facultad de medicina llevaba sin hablar con él casi 10 años pero Marnix estaba desesperado personalmente sabía que los médicos de aquí eran buenos pero no veían casos así a menudo Marnix empezó a describir los síntomas a su amigo y antes de terminar el doctor Kelton tenía el diagnóstico sabía lo que tenía antes de que terminara de decirme la segunda frase por teléfono John Kelton ha dedicado su carrera a estudiar extrañas enfermedades de la sangre que muchos médicos ni siquiera conocen por tanto sabía por experiencia que lo peor aún no había llegado en llamadas de teléfono posteriores me pareció evidente y también preocupante que Damion estuviera pasando de una enfermedad localizada llamada síndrome hemolítico urémico a una enfermedad mucho más grave llamada púrpura trombótica trombocitopénica el doctor Kelton sabía algo que los médicos del hospital no sabían solo una cosa mantendría a Damion con vida un tratamiento arriesgado que muchos médicos consideraban demasiado experimental un recambio de plasma nueve de cada diez personas que padecen púrpura trombótica trombocitopénica y no se tratan mueren el recambio plasmático era una recomendación controvertida conllevaba intercambiar completamente la parte líquida de la sangre del paciente con plasma donado lo que se consigue con ello es eliminar las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo estas transfusiones masivas implicaban otros riesgos un posible contagio de VIH o de hepatitis pero el doctor Kelton sabía que no hacer nada era un riesgo mayor les dije que yo sabía de otros pacientes que no habían recibido tratamiento y que habían empeorado finalmente terminaron muriendo cuando comenzó el recambio de plasma diario el estado de Damien empezó a mejorar para mí empezó a ser evidente que las toxinas y todas las sustancias perjudiciales estaban eliminando de su cuerpo mientras tanto Mary Hirsen continuó estudiando por su cuenta el síndrome hemolítico urémico y la bacteria que lo causaba del 96 al 98% de los casos de síndrome hemolítico urémico están causados por un microbio nuevo y letal que está en nuestra comida esta es la bacteria se llama Escherichia coli si se observa se puede ver cómo se multiplica la bacteria y se convierte en una amenaza mortal la descubrieron tan solo en los años 70 pero es la causa principal de los problemas renales de los niños estadounidenses mata a 500 personas todos los años en los Estados Unidos la mayoría niños de alguna manera la bacteria Escherichia coli se introdujo en el cuerpo de Damien y le produjo el trastorno sanguíneo posiblemente Damien ingirió la bacteria mortal una semana o 10 días antes una sola bacteria podría haber provocado la cadena de acontecimientos multiplicándose de forma salvaje con el calor atacó el intestino de Damien pero ¿dónde se contagió? ¿por el agua contaminada? ¿la carne? ¿zumo sin pasteurizar? si ocurrió durante la excursión con los Boy Scouts ¿por qué no afectó a ninguno de los otros niños? antes de que los médicos supieran que la terapia de plasma iba a funcionar la enfermedad volvió a atacar un ecocardiograma reveló que el corazón de Damien seguía siendo atacado los médicos tuvieron que extraerle todo ese líquido que se le estaba acumulando alrededor del corazón básicamente tuvieron que drenarle tenían que tomar medidas muy drásticas para mantener vivo a Damien tenían que volver a operarle del corazón si no se hacía algo el corazón dejaría de latir se le empezó a hacer el recambio plasmático demasiado tarde para frenar el daño que habían sufrido sus órganos internos los médicos y enfermeras no estaban seguros fue duro porque no se puede dejar morir a los niños sin luchar Damien luchó y sobrevivió a la operación de corazón pronto empezó a mejorar el recambio de plasma continuó Damien podía respirar solo pero la enfermedad se preparaba para otro duro ataque a su debilitado cuerpo y empezó de la manera más inocente tenía mucha sed necesitaba ingerir algún tipo de líquido así que le empezamos a dar de beber y su madre le compró un refresco que le había prometido un refresco gracias mamá cuando Damien dio los primeros orvos comenzó el desastre sintió un insoportable dolor abdominal y Marnix estaba seguro de que estábamos ante otra catástrofe las radiografías confirmaron los peores temores de Marnix la enfermedad le había perforado el intestino las bacterias venenosas estaban ahora en su cuerpo y Damien necesitaba cirugía de emergencia fue la primera vez que verdaderamente asumí que Damien podía e iba a morir y me tuve que preparar para su muerte porque todo indicaba que no había nada que hacer la anestesia la cirugía las bacterias saliendo de su intestino cualquiera de estos elementos era suficiente para matar a Damien tenía muy poco con lo que luchara no queríamos perder la esperanza pero en nuestro interior sabíamos que no podríamos hacer mucho por él los padres y los médicos de Damien no sabían si podría sobrevivir a otra batalla como entró la mortal bacteria Escherichia coli en el cuerpo de Damien Hirsing estaría en el agua del campamento de Boy Scouts o estaría en la comida si hubiera estado en la comida del campamento porque no estaban otros niños enfermos sorprendentemente la respuesta la tenía el propio Damien lo vio en un sueño que tuvo en la cama del hospital fue en la excursión de los Boy Scouts yo era el encargado de preparar la carne de las hamburguesas las hicimos a la parrilla en la hoguera del campamento las pusimos todas en una bandeja y yo fui a la mesa a recogerlas tenía mucha hambre y como vi un trozo de carne en la bandeja un trozo pequeño que parecía que se había caído de una de las hamburguesas me lo comí porque tenía mucha hambre sabía que no debía hacerlo estaba muy fría parecía que estaba hecha pero estaba casi cruda por dentro todos mis amigos estaban alrededor así que no quería escupirla delante de ellos y me la tragué cuando Damien despertó de su sueño le contó a su padre lo ocurrido y él solo se dio cuenta de lo ocurrido y se lo contó casi a modo de confesión a su padre sé porque estoy enfermo papá lo supe nada más y después de comer el trozo de carne cruda sabía que no estaba bien y por eso estoy enfermo la carne cocinada normalmente mata la bacteria Escherichia coli pero como Damien había ingerido un trozo de carne cruda la bacteria se empezó a multiplicar en su cuerpo a los pocos minutos de ingerirla cuando Damien salió de viaje con su madre una semana después la bacteria Escherichia coli había empezado a producir toxinas que atacaron sus órganos vitales Irónicamente la medicina que Damien tomó para frenar la diarrea en el viaje pudo hacerle empeorar ya que dificultó el intento de su cuerpo de eliminar la bacteria de su sistema Afortunadamente para Damien el recambio plasmático experimental funcionó le salvó la vida al eliminar las toxinas mortales de su torrente sanguíneo tras cinco semanas de cuidados intensivos siete operaciones y muchos ataques casi mortales Damien sobrevivió a su lucha contra la mortal bacteria Escherichia coli durante esa acampada otros niños comieron la misma comida que Damien pero solo le ocurrió a él ¿por qué motivo? bien la respuesta más trivial sería ¿por qué le tenía que pasar? pero evidentemente ciertas personas tienen más riesgo de sufrir esta reacción Es horrible y siempre que recuerdo todo aquello y todo lo que me pasó me siento muy afortunado Pero otros no tuvieron la misma suerte En 1993 un brote de Escherichia coli en varios restaurantes de comida rápida mató a tres personas Otra de las víctimas fue Brian Kainer de 10 años que sufrió daños cerebrales irreversibles y en el verano de 1996 más de 9000 niños japoneses se vieron afectados por la bacteria Escherichia coli 11 de ellos murieron La bacteria Escherichia coli proviene normalmente del tracto intestinal del ganado El estiércol con Escherichia coli puede ir a parar a los arroyos y causar contaminación y cuando el estiércol se utiliza como abono puede contaminar las manzanas que se caen al suelo Si se hace sidra con esas manzanas la sidra puede estar contaminada también pero la forma más común de infección de Escherichia coli es a través del ganado cuando la carne no se cocina lo suficiente Un estudio descubrió que el 3,5% de la carne de vacuno que se vende en los supermercados estaba infectada con la bacteria mortal Escherichia coli Y también existe el problema de la intercontaminación Los líquidos de la carne de vacuno contaminada pueden contaminar otros alimentos de un frigorífico o una encimera Era una enfermedad de la que se había oído hablar muy poco hasta hace 10 o 15 años Pero en solo una década se ha convertido en la causa principal de los problemas renales infantiles en los Estados Unidos Y es una de las causas principales de muertes infantiles en países como Argentina El encontronazo de Damien Hirsing con la bacteria Escherichia coli no solo le ha cambiado la vida a él sino también a su familia Su madre ha escrito un libro sobre la historia de Damien y ha fundado una organización internacional dedicada a eliminar la Escherichia coli de nuestros alimentos Damien es uno de los afortunados Hoy es un chico sano de 16 años Juega al baloncesto en su instituto Va a ver a sus hermanos jugar al béisbol y está decidiendo qué carrera estudiar Siempre que pienso en todo lo que me pasó y todo lo que me podía haber pasado me siento muy afortunado Ha perdido el 25% de su capacidad pulmonar y corre el riesgo de padecer problemas renales en el futuro Pero su historia ha servido para ayudar a otros Damien es nuestra obra de arte Posiblemente es uno de nuestros mejores logros y éxitos profesionales porque tuvo problemas muy graves pero se recuperó muy bien Estoy convencido de que muchas de las cosas que tengo en mi vida se las debo a otras personas Y nuestra familia y por supuesto yo tenemos la obligación de intentar ayudar a otras personas porque estamos vivos Tenemos a nuestro hijo y tenemos una familia maravillosa Y eso lo tenemos que agradecer ayudando a otros Es lo que intentamos hacer Quiero saludar a la gente de Tampa Al doctor Plasencia a todas las enfermeras Terry, Sarah, MT a todas las enfermeras que me atendieron Gracias Y cuidado con lo que coméis Los contenidos de este programa pueden herir la sensibilidad del espectador Desde tiempos inmemoriales más ha habido asesinatos Y también desde entonces ha existido la obsesión por encontrar a los asesinos Y cuando los detectives y la ciencia se unen nacen nuevas herramientas forenses Escocia, 1935 Los cuerpos desmembrados de dos mujeres son hallados en una quebrada Cualquier cosa que podría haber ayudado a identificar a esas dos pobres mujeres había desaparecido Pero los detectives encuentran unos aliados inesperados en su lucha contra el crimen Los insectos Fue una especie de destello de inspiración y que alguien se plantease que los insectos pudieran jugar un papel en la investigación Estos testigos silenciosos proporcionarán una prueba clave y aportarán luz a la incipiente disciplina de la entomología forense Casi 70 años después y tras el asesinato de una familia entera El crimen conmovió a toda la comunidad Los detectives vuelven a poner a prueba a los bichos pero de una forma distinta La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado un vehículo basándonos en los insectos del radiador Dije no lo sé pero puedo intentarlo Laboratorio contra el crimen Entomología Forense Julio de 2003 Bakersfield, California No es un martes cualquiera en la casa de los Harper Todo está demasiado tranquilo Han pasado dos días desde que Johnny Harper madre de tres hijos respondió al teléfono por última vez Kelsey Spann su mejor amiga está preocupada así que decide visitar a Johnny y a los niños El temor aumenta a medida que deambula por la casa Cuando abre la puerta del dormitorio Su peor pesadilla se hace realidad Johnny, sus tres hijos y Ernestine la madre de Johnny han sido brutalmente asesinados Una familia entera muerta El crimen conmovió a toda la comunidad Fue algo a lo que la ciudad de Bakersfield nunca se había enfrentado Toda la población quedó estremecida La policía peina la casa de los Harper en busca de pruebas forenses que delaten al asesino Todas las víctimas murieron a tiros Johnny Harper también sufrió múltiples heridas de arma blanca pero ningún vecino oyó nada extraño No hay indicios de que alguien hubiera entrado a la fuerza y tampoco parece faltar ningún objeto de valor No hay huellas de extraños ni fibras de cabello No hay nada de valor forense que guíe a los detectives Pero sí saben que falta un miembro de la familia Supimos que el marido de Johnny Harper no vivía con ella y que faltaba Queríamos confirmar si Vincent Brothers tenía información que pudiera ayudarnos en nuestra investigación y también hacerle saber o intentar hacerle saber que su familia había sido asesinada Vincent Brothers es un reputado subdirector de escuela primaria pero él y Johnny se separaron según se rumorea por infidelidades conyugales La policía no tarda en dar con él Destrozado Vincent le cuenta al detective Jeff Watts que estuvo afuera visitando a unos parientes en Ohio y que posee documentación que lo demuestra La tarjeta de crédito de Vincent Brothers tenía movimientos el 6 de julio en Columbus, Ohio cuando su familia fue asesinada Vincent Brothers se encontraba a 3.541 kilómetros de distancia parece que este padre afligido es justo eso no había nada que indicase que hubiera cometido los crímenes mientras Baker Fields está en duelo el detective Watts y su equipo examinan las pruebas en busca de alguna pista sobre el asesinato la policía continúa peinando el vecindario buscando testigos pero no obtiene ninguna pista sólida así que recurre a Vincent Brothers para su sorpresa el padre afligido ya no es tal de hecho pone todo tipo de trabas a los detectives encontré una absoluta falta de cooperación con la policía si aquellos hubieran sido mis hijos asesinados querría saber lo que la policía estaba haciendo para resolver el crimen como los mataron y si podía hacer algo para ayudar se puso a llorar pero no derramó lágrimas solo gimoteó después quiso vomitar pero no lo hizo de nuevo se puso a gimotear y después a gritar la única forma de describir aquello sería decir que parecía un niño pidiendo a gritos a su madre así estuvo un buen rato yo traté de hacer que se centrase porque para mí aquel hombre había sufrido una desgracia por la que nadie desea pasar nadie quiere encontrar a toda su familia muerta por eso intenté que se centrase y le pregunté cuántos años tenía donde trabajaba pero respondió no voy a hablar con usted hasta que llegue mi abogado las crecientes sospechas del detective jeff watts le llevan a reexaminar la coartada de brothers los recibos confirman que el 2 de julio cuatro días antes de los asesinatos voló desde bakersfield california a columbus ohio cuando llegó a columbus alquiló un dodge neon y afirma que sólo lo usó para conducir por aquella zona pero cuando el detective watts estudia los documentos de alquiler se topa con una gran sorpresa vincent brothers recorrió 8.678 kilómetros con el vehículo vincent brothers es incapaz de proporcionar una respuesta cuando le preguntan por el altísimo kilometraje sin embargo el detective watts cree que si la tiene estaba claro que podría haber conducido desde columbus hasta bakersfield y regresado a columbus lo cual indica que es posible que vincent brothers tuviera la ocasión de matar a su familia pero el detective watts tiene que sortear otros obstáculos antes de demostrarlo en primer lugar los documentos que sin duda colocan a brothers en columbus durante los asesinatos en segundo lugar las pruebas materiales que vinculan a brothers con los asesinatos toda la casa está llena de sus huellas y rastros capilares algo normal ya que hasta hace no mucho vivió en aquella casa ninguna demuestra que sea el asesino esas pruebas son inservibles eso significa que el detective watts tendrá que pensar de forma creativa si quiere desmentir la coartada de brothers primero vuelo a ohio para inspeccionar el dodge neón que brothers alquiló en este caso tuvimos suerte porque pudimos seguir el rastro del coche alquilado desde el primer día desde el día en que comenzó a alquilarse kilómetro a kilómetro y también supimos quienes habían sido sus cuatro conductores anteriores todos vivían en columbus en el estado de ohio watts registran minuciosamente el coche cuando registras un vehículo nunca sabes lo que buscas a veces las pruebas se te presentan solas yo esperaba encontrar un arma de fuego o el arma blanca empleada en los crímenes pero no di con nada de eso parece que la propia empresa de alquiler lavó el coche pero hay algo que watts si encuentra insectos enseguida se le ocurre una idea tan heterodoxa que casi parece imposible ¿es posible que los insectos revelen donde ha estado el coche? una idea como mínimo descabellada no sabíamos si daría resultado fue una corazonada pero a veces uno tiene que hacer caso a las corazonadas jamás la policía de Bakersfield había usado insectos para desmentir una coartada el detective watts necesitará toda la ayuda que pueda obtener así que recurre a un entomólogo un experto en insectos hace cientos de años que estudiamos a los insectos en 1828 mientras estudiaba teología en la universidad de Cambridge Charles Darwin se obsesionó con coleccionar escarabajos de la campiña inglesa los detalles de su colección aparecen pormenorizados en su libro ilustraciones de entomología británica el doctor británico Sir Ronald Ross descubrió un parásito de malaria en el tracto gastrointestinal de un mosquito gracias a esto supo que la enfermedad mortal era transmitida por los mosquitos su trabajo sentó las bases de la lucha contra la malaria que ha salvado millones de vidas en 2004 los científicos descubrieron que un fósil hallado en 1928 contenía al insecto más antiguo que conocemos un espécimen de 400 millones de años de edad hoy existen más de un millón 300 mil especies conocidas de insectos los científicos siguen descubriendo nuevas especies se calcula que podría haber cerca de 30 millones de especies en todo el planeta en una fría mañana de septiembre en Edimburgo Escocia una mujer salió para dar un paseo al amanecer mientras admiraba las vistas quedó horrorizada al ver lo que pensaba que era un brazo humano en la ribera del río La policía llegó y cuando bajó confirmó que se trataba de un brazo humano Pero aquel brazo solo fue el comienzo La policía comenzó a peinar toda la orilla A medida que registraban los agentes fueron encontrando más y más restos humanos Al final descubrieron más de 70 fragmentos de cuerpos Entre los restos había dos cabezas tan repletas de gusanos que apenas eran reconocibles Los restos fueron enviados al laboratorio donde los patólogos reunieron las partes dispersas Enseguida comenzó a emerger una vaga silueta de las víctimas Sabían que eran dos cuerpos porque encontraron dos cabezas Por la longitud de los huesos calcularon de forma aproximada su altura Además tenían un tronco humano femenino Así que sabían que al menos un cuerpo era de mujer Sin embargo como no quedaban ni piel ni ojos tuvieron que conformarse con un cráneo que podría haber estado mucho tiempo allí Pero ¿cuánto? No sería una pregunta fácil de responder pero a los investigadores se les ocurrió una idea inusual Tal vez los gusanos les proporcionaran la respuesta En 1935 fue una especie de destello de inspiración que alguien se plantease que los insectos pudieran jugar un papel en la investigación Pero los investigadores tenían tan pocos indicios que esos gusanos eran su única esperanza Entonces la policía acudió a la única persona del pueblo que sabía de gusanos Alexander Mears doctor por la Universidad de Edimburgo Que los forenses recogieran y conservaran a los gusanos y luego le pidieran a un entomólogo que los viera fue algo bastante extraordinario Pero Mears sabía tanto de gusanos como de su relación con los cadáveres Antes la gente pensaba que los gusanos salían y crecían de un cadáver cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse Fue uno de los pioneros de la biología moderna quien demostró que no era así En el siglo XVII el médico italiano Francesco Reddy analizó dos tarros de carne en descomposición pensando que las moscas criaban gusanos Cubrió un tarro y dejó el otro destapado Las moscas se vieron atraídas hacia ambas pero sólo el tarro destapado se infestó de gusanos En el siglo XVIII el médico francés Bergeret Darbois estudió los ciclos vitales de los insectos y formuló la hipótesis de que el momento de la muerte podría determinarse estudiando los insectos de un cadáver en descomposición En 1894 el entomólogo Jean-Pierre Meñin escribió La fauna de los cadáveres que describía ocho estados de descomposición y afirmaba que las moscardas de la carne son las primeras en acudir a un cadáver Pero fue Alexander Mears quien en 1935 aprovechó los conocimientos de sus predecesores para aplicarlos a un asesinato surcando un sendero con muy pocos datos Hoy en las afueras de Knoxville Tennessee William Bass prosigue los estudios del doctor Mears en una instalación conocida como La Granja de Cuerpos una finca que parece un decorado bien montado para una película de terror Mires por donde mires cadáveres recientes antiguos y medio descompuestos pertenecientes a personas que donaron sus cuerpos a la ciencia Sus restos estudian para mejorar nuestro conocimiento de los insectos los cuerpos y la muerte En cada asesinato la pregunta es literalmente la misma ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Es una pregunta difícil de responder La Granja proporciona a los entomólogos forenses información crucial Exponen los cadáveres a una variedad de elementos temperaturas lugares y situaciones todo lo cual afecta al cálculo del momento de la muerte Los insectos desempeñan un papel fundamental ya que son los primeros en llegar a la escena del crimen Las moscardas de la carne son las primeras que ponen huevos Estas moscas son atraídas al cuerpo incluso antes de su muerte y pueden detectar el olor de un cadáver a un kilómetro y medio de distancia Una hembra puede poner hasta 250 huevos Los huevos eclosionan y salen los gusanos larvas que crecen Alimentándose del cuerpo las larvas se desarrollan durante varios días Si recoges los gusanos de un cuerpo lo mejor es extraer los más grandes porque son de la primera apuesta Estas larvas nacieron aproximadamente en el mismo momento de la muerte Ellas nos dirán cuánto tiempo lleva muerto Los gusanos se usan como un calendario preciso El mismo método empleado por el doctor Mears en 1935 Aunque Mears no tuvo acceso a instalaciones como la granja de los cuerpos Por tanto tuvo que hacer los complejos cálculos el solo algo que no fue fácil Existen 1100 especies de moscardas y las larvas de cada una maduran en fases distintas Para obtener datos precisos en primer lugar el doctor Mears tuvo que saber exactamente qué tipo de gusano estudiaba Para la mayoría un gusano es un gusano y resulta muy difícil distinguir entre especies emparentadas Por lo tanto una identificación certera es crucial El doctor Mears identificó a las larvas como pertenecientes a la especie Calífora vicina También conocida como mosca de botella azul Tras identificar a los gusanos Mears prosiguió A continuación tuvo que datarlas ¿Cuánto tiempo había pasado desde que las moscas hembras habían puesto sus huevos en los calabres? Las moscas de botella azul siguen un patrón perfectamente puntual Los huevos se eclosionan en las primeras 24 horas y a lo largo de 1 a 2 días las larvas alcanzan los 5 milímetros de longitud Entre el segundo y el tercer día mudan de piel En la siguiente fase entre los días 4 y 5 alcanzan los 10 milímetros Entre los días 6 y 7 la fase larvaria final pueden llegar a medir entre 14 y 16 milímetros A los 14 días las larvas se convierten en pupas el momento en el que se produce la metamorfosis Por fin tras 3 semanas aparece una mosca adulta El doctor Mears se centró en los gusanos más grandes que recuperó que medían cerca de 15 milímetros y se hallaban en la fase larvaria final es decir tenían entre 12 y 14 días de edad El doctor Mears calculó que los restos humanos fueron desperdigados por el asesino en la quebrada en el transcurso de 3 días entre el 16 y el 18 de septiembre Los gusanos dieron a los investigadores su primera y única pista Aunque aquello no sirvió necesariamente para identificar al asesino sí que dio a la policía un periodo de tiempo en el que centrar sus investigaciones Los agentes buscaron los nombres de todas las personas desaparecidas en las islas británicas en aquellas fechas Un informe llamó su atención Se redactó a 213 kilómetros en Lancaster, Inglaterra al sur de Edimburgo La policía reparó en una denuncia de desaparición de una mujer llamada Mary Robertson Tenía apenas 20 años y había sido criada de un médico de Lancaster llamado Buck Rackston La policía habló con el médico y supo que la última vez que vio a Mary esta había salido con su esposa Isabella Kerr para viajar a Edimburgo Ninguna regresó No podía ser una casualidad Sabían que Mary Robertson tenía poco más de 20 años Isabella Rackston tenía unos 40 Los cálculos basados en las calaveras habían arrojado resultados similares Los investigadores recurrieron a otra técnica forense de vanguardia para demostrar que los cuerpos de la quebrada eran los de Mary Robertson e Isabella Rackston encontraron una mano en avanzado estado de descomposición y la pusieron a remojo en agua caliente Así consiguieron unas huellas dactilares aceptables La policía comparó las huellas con otras conocidas de Mary Robertson Ambas coincidieron A continuación la policía buscó la conexión entre el otro cuerpo e Isabella Rackston la esposa desaparecida del médico Pero como no pudieron valerse de huellas dactilares intentaron identificarla mediante otro método Tenían la calavera y también un buen retrato fotográfico de Isabella Rackston Fotografiaron la calavera en el mismo ángulo en que estaba la cabeza del retrato Y ambas coincidieron La policía se trasladó a Lancaster para informar al doctor Buck Rackston un reputado médico de familia de que su esposa y su criada habían sido brutalmente asesinadas Rackston apenas reaccionó Lo que despertó las sospechas de la policía Entonces el doctor se convirtió en sospechoso Le preguntaron dónde había estado entre los días 16 y 18 de septiembre Las fechas en las que según el doctor Mears las víctimas habían sido abandonadas junto al río Dijo que como era médico había realizado varias visitas Rackston insistió en que había estado visitando pacientes en Lancaster Una coartada plausible confirmada por todos los pacientes aunque en las declaraciones de los testigos había un hueco Nadie había visto a Rackston el 16 de septiembre uno de los tres días en los que según el cálculo del doctor Mears se produjo la muerte de las mujeres Si la policía podía estrechar el momento de la muerte a un solo día esto reforzaría su caso contra Rackston ¿Su única esperanza? Regresar a las pruebas que les habían llevado donde estaban Los gusanos 2003 Bakersfield California Los investigadores no cuentan con gusanos ni con el momento de la muerte para resolver su caso sino con una serie de insectos que les ayuden a demostrar que el principal sospechoso Vincent Brothers miente Brothers afirma que cuando su esposa Johnny Harper sus tres hijos y su suegra Ernestine fueron brutalmente asesinados él estaba en Ohio Watts no se lo cree y pide ayuda a la entomóloga doctora Lynn Kimsey La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado un vehículo basándonos los insectos del radiador dije no lo sé pero puedo intentarlo aunque el coche alquilado se había lavado el radiador seguía lleno de insectos primer paso la doctora Kimsey extrae todos los restos de insectos que encuentra cuando pienso en el radiador de un coche me imagino un montón de cosas aplastadas lo que esperaba encontrar era fragmentos minúsculos el número posible de insectos que puede haber es abrumador existe una variedad enorme de insectos solamente en California calculo que habrá unos 100.000 tipos distintos para calcular esta impresionante cifra los entomólogos se basan en colecciones como la nacional del instituto Smithsonian de Washington una de las mayores del mundo que alberga a más de 35 millones de especímenes en más de 130.000 cajones 33.000 viales y 23.000 portaobjetos esta colección ayuda a los científicos a comparar insectos de especies conocidas y proporciona información crucial acerca de su distribución geográfica en aquel radiador habría ejemplares de unas 100 especies diferentes y unas cuantas más en el filtro del aire la doctora Kimsey encuentra varias moscas domésticas que se encuentran en todos los Estados Unidos también abejas uno de los insectos más extendidos de todo el mundo pero también encuentra algo llamativo un resto de saltamontes el saltamontes me interesó porque todos los del país se parecen pero este tenía patas rojas y brillantes era un saltamonte rojo que posee una coloración muy particular esta especie también se distingue por no ser nativa de Ohio de hecho suele encontrarse en el oeste de los Estados Unidos en zonas como Oklahoma y el norte de Texas pensamos vaya esto sí que está bien podíamos saber dónde había estado el coche pero cómo consiguió introducirse el saltamontes rojo en un radiador de un coche alquilado en Ohio Vincent Brothers afirma que nunca salió de aquel estado pero el pequeño saltamontes demuestra que miente el problema es que la prueba del saltamontes contradice los recibos de la tarjeta de crédito que demuestran que Vincent hizo compras en Ohio el mismo día del asesinato entonces Watts decide indagar un poco más y entra en contacto con las tiendas en las que Brothers realizó sus compras revisamos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Walmart y otros comercios los detectives se llevan una gran sorpresa está claro que no es Vincent Brothers en realidad es su hermano que compra y firma como si fuera Vincent con aquella información estaba claro que la coartada de Vincent Brothers era falsa porque era su hermano quien había realizado las compras en Columbus para que pareciera que había sido él lo cual no era cierto un descubrimiento explosivo por esta mentira el respetado subdirector de una escuela primaria se convierte en el único sospechoso del asesinato de su esposa y sus hijos pensó pensó que nadie sería más listo que él creo que pensó que sería capaz de burlar a la policía pero si la policía quiere detener a Vincent Brothers por asesinato tendrá que ubicarlo en California cuando su esposa Johnny Harper y sus tres hijos fueron asesinados por tanto el detective Watts vuelve a ver a la entomóloga Lin Kim Si para reunir más pruebas sólo querían saber si había estado en alguna zona al oeste de las montañas rocosas o al norte de California Kim Si vuelve a examinar el radiador del coche alquilado para seguir inspeccionándolo y completar su inventario de insectos incluso encuentra uno que parece indicar que el coche circuló por la noche encontramos unos insectos llamados hormigas león que vuelan por la noche así que teníamos un insecto nocturno que suele vivir en zonas áridas las hormigas león abundan en las zonas secas del suroeste de los Estados Unidos otra prueba de que el coche salió de Ohio a continuación la doctora Kim Si realiza otro hallazgo prometedor dos insectos pertenecientes a una categoría de insectos grandes conocida como bichos verdaderos que engloba a más de 50.000 especies todos tienen bocas tubulares como si fueran pajitas y carecen de mandíbulas por tanto se alimentan perforando como si fueran pulgones perforan y chupan pero estas especies de bichos verdaderos no son muy comunes la doctora Kim Si consulta con expertos del instituto Smithsonian para que le ayuden a identificar al animal su conclusión es que se trata de dos heterodópteros denominados Piesmatide y Ligaedae el primero se distribuye en los estados de Utah Arizona y llega a California el segundo vive en regiones más amplias de California los bichos demostraron sin lugar a dudas que al menos el radiador había estado al oeste de las montañas rocosas pero estos insectos no solo viven en California de modo que para que su caso contra Vincent Brothers les condujera hasta Bakersfield tenían que afinar aún más después tras identificar a cerca de 50 especies la doctora Kim Si encuentra en el radiador un bicho que lo cambia todo Edimburgo Escocia 1935 allí los investigadores también esperaban que los insectos acabasen con la coartada del doctor Buck Raxton el principal sospechoso del doble asesinato de su mujer y su criada los gusanos extraídos de los cadáveres desmembrados demostraban que lo más probable es que ambas mujeres hubieran sido asesinadas en un periodo de tres días a mediados de septiembre la coartada del doctor Raxton se sostenía solo dos de los tres días por tanto los investigadores volvieron a recurrir al doctor Mears para saber si podía ser más específico en su primer examen Mears concluyó que los restos de la quebrada habían sido arrojados allí entre los días 16 y 18 de septiembre pero el doctor tenía una idea revolucionaria que podría estrechar el periodo aún más tal vez el tiempo influyese en el crecimiento de las larvas las larvas de mosca tienen sangre fría y su velocidad de desarrollo depende de la temperatura cuanto más calor haga más rápido crecen y al revés el frío ralentiza su desarrollo Mears comenzó a desarrollar métodos para calcular la edad de las larvas teniendo en cuenta la temperatura en 1935 aquello fue un gran avance científico cuyas bases siguen empleándose por los entomólogos forenses actuales una vez que supo la temperatura media del aire en aquellos días Mears pudo calcular con precisión la velocidad de maduración de los gusanos al examinar los almanaques de Edimburgo de los días 16, 17 y 18 de septiembre encontró algo interesante aquellos días había hecho mucho más frío que de costumbre puesto que el frío ralentiza el desarrollo de las larvas las mujeres murieron al principio del periodo inicial calculado por Mears o para ser más precisos el 16 de septiembre el único día para el que Buck Draxton carecía de coartada los gusanos habían proporcionado al caso una prueba fehaciente pero los investigadores estaban nerviosos debían tener cuidado porque Buck Draxton era médico y poseía cierto estatus en su comunidad tenían que asegurarse de que los insectos no eran la única prueba que vinculase a Raxton con la escena del crimen por lo que pidieron ayuda a los medios de comunicación locales algo que los periódicos y desde luego también la BBC hacían era emitir peticiones de testigos la policía de Edimburgo solicita información sobre cualquier actividad sospechosa acaecida el 16 de septiembre llueven las pistas una de las cuales parece prometedora el 16 de septiembre se produjo un atropello el conductor del coche se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista y leso el ciclista apuntó el número de la matrícula del vehículo cuando los investigadores lo rastrearon se toparon con una enorme sorpresa resultó que el coche pertenecía nada más y nada menos que al doctor Buck Raxton aquello formó parte del mapa de movimientos de Raxton otra prueba concluyente el día de los asesinatos Raxton había estado en Escocia portando una orden de registro la policía encontró aún más pruebas de la culpabilidad de Raxton restos de sangre en la moqueta había manchas de sangre el doctor dijo que se había cortado pero también encontraron un traje manchado de sangre que había intentado regalar en el jardín trasero había una hoguera que olía muy mal llamó a un decorador para que decorase la vivienda y el decorador notó que alrededor de la bañera había unas manchas horribles la policía sospechaba que Raxton había matado a las mujeres en su casa y que luego había conducido sus cuerpos a Edimburgo para arrojarlos en la quebrada en octubre de 1935 las autoridades escocesas detuvieron a Buck Raxton y le imputaron el doble homicidio de Isabella Raxton y Mary Rogerson gracias a los insectos los investigadores obtuvieron pruebas sólidas de que Raxton era el asesino pero a pesar del peso de las pruebas el caso no se había cerrado no hubo ningún testigo ocular de lo ocurrido los únicos eran los insectos y fueron precisamente ellos y el conocimiento de Alexander Mears los que asumieron el papel de testigos del incidente pero la fiscalía tuvo que esforzarse mucho para demostrar que los insectos podían ser una herramienta forense fiable los insectos no identificaron al asesino pero formaron parte de las pruebas que ayudaron a la policía a montar su caso en los acontecimientos que concluyeron con el hallazgo de los restos humanos en aquella quebrada a más de 200 kilómetros de la escena del crimen todas las pruebas forenses se presentaron de forma puramente objetiva como si se tratase de un libro de texto el juez quedó muy impresionado con el modo en que varios expertos médicos testificaron al final el tribunal halló las pruebas científicas irrefutables los miembros del jurado condenaron a Buck Raxton por el asesinato de Isabella Raxton y Mary Rogerson a pesar de sus fervorosas peticiones de clemencia Raxton fue ahorcado en la prisión de Strangeways en Manchester Inglaterra una carta escrita por el mismo Buck Raxton que debía abrirse tras su muerte reveló los pormenores de su asesinato creyendo que su esposa estaba teniendo una aventura el doctor Raxton la agredió en pleno ataque de ira la estranguló y la apuñaló como Mary Rogerson había presenciado los hechos el doctor Raxton tuvo que matarla también después con la precisión de un cirujano descuartizó los cuerpos hasta convertirlos en restos inidentificables en unas cuantas horas condujo hacia el norte y en Escocia se deshizo de los cadáveres y también desperdigó algunos restos a lo largo del camino a continuación regresó y limpió la casa el médico parecía haberlo pensado todo casi lo logró pero gracias a la entomología forense el doctor Alexander Mears y los bichos facilitaron información crucial que ayudó a la policía a atrapar al asesino a partir de entonces el empleo de gusanos para calcular el momento de la muerte se admite como prueba el método y los hallazgos del doctor Mears se convertirían en práctica habitual en la entomología forense en muchos aspectos lo que los entomólogos forense hacemos hoy en día es lo mismo que hizo el doctor Mears cogemos un insecto lo identificamos y después calculamos su edad en 2003 en Bakersfield California los insectos están en el centro de otra investigación en la que la policía estrecha el cerco alrededor de Vincent Brothers el principal sospechoso pero la entomóloga Lynn Kimsin no busca el momento de la muerte sino que emplea los insectos muertos encontrados en el coche alquilado por el sospechoso para rastrear sus movimientos por el país y demostrar que Brothers condujo desde Ohio a California para matar a toda su familia la fiscalía de Bakersfield quedó muy impresionada cuando obtuvimos información útil del radiador la doctora Lynn Kimsey realiza otro descubrimiento extraordinario un testigo insecto que destruye toda la coartada de Vincent Brothers y prueba que podría haber conducido a California para matar a su familia una avispa del papel el único insecto del oeste que abunda en California que encontramos fue la avispa del papel esta avispa recibe su nombre por el material que usa para construir sus nidos aunque hay varios tipos de avispas del papel la única encontrada en el coche alquilado por Vincent Brothers se halla solo en el extremo suroeste de los Estados Unidos especialmente en California es la prueba que el detective Watts ha estado esperando entonces pudimos decir ya está sabemos a ciencia cierta que apareció con el vehículo en Bakersfield California en abril de 2004 las autoridades detienen a Vincent Brothers y le acusan de 5 asesinatos otra prueba en un juzgado para la entomología furense ¿cómo iba a explicar que condujera 8700 kilómetros y en el trayecto quedaran insectos que no son de aquella parte del país? creo que fue algo que ni él ni su defensa esperaban en el juicio el fiscal presenta las pruebas el kilometraje excesivo las compras con tarjeta de crédito realizadas por otra persona y la prueba más concluyente los insectos que marcan con claridad un viaje a través de medio país hasta la misma puerta de su casa en California Vincent Brothers fue declarado culpable de todos los cargos 5 asesinatos todos ellos castigados con la pena capital es decir que era reo de muerte finalmente el juez lo sentenció a muerte en San Quintín Vincent Brothers nunca ha confesado pero un caso que comenzó con un padre afligido con una coartada aparentemente sólida terminó con un monstruo que mató a dos mujeres y a sus propios hijos su objetivo era librarse de los niños no pagarles la pensión y casarse con la chica detrás de la que iba ese fue su móvil un estilo de vida a lo grande con el que su mente demente siempre había soñado sin los insectos actuando como testigos silenciosos de sus crímenes quizá Brothers habría logrado su objetivo hoy en día los científicos continúan avanzando en el campo de la entomología forense pero en 1935 el doctor Mears fue capaz de determinar el momento de la muerte en un periodo de 24 horas ahora el empleo de imágenes tridimensionales creadas por ordenador proporciona una visión tan detallada de un insecto y de su ritmo de crecimiento que podemos determinar el momento de la muerte con un margen de error de horas incluso minutos las técnicas virtuales informáticas nos permiten hacer girar a la pupa realizar cortes transversales y longitudinales cualquier cosa los expertos se congregan alrededor de la pantalla del ordenador para consensuar la edad de la pupa pero los insectos no solo se usan para establecer el momento de la muerte en el campo especializado de la entomotoxicología los científicos pueden analizar insectos encontrados en un cadáver y estudiarlos para detectar la presencia de toxinas mortales de hecho podemos extraer toxinas del cuerpo provenientes del insecto esto ayudará a los investigadores a determinar si hubo uso de drogas o de veneno en casos donde el cadáver está en descomposición y carece de tejidos vísceras o fluidos corporales incluso es posible extraer el ADN de la víctima a partir del insecto hace 20 años ni siquiera nos habríamos planteado extraer así el ADN de la víctima no sabemos qué nos espera dentro de otros 20 años gracias al creciente arsenal de la entomología forense los científicos pueden determinar el momento de la muerte y a veces incluso su causa y detectar las mentiras de un asesino todo gracias a los insectos que normalmente consideramos una plaga molesta y que ahora están en primera línea de la lucha contra el crimen en 1985 121 habitantes de Dakota del Sur y Minnesota se vieron afectados por una misteriosa enfermedad sólo había habido una epidemia así antes pero en aquella ocasión los investigadores médicos no pudieron determinar su causa Valley Springs Dakota del Sur una pequeña comunidad agrícola de aproximadamente 800 habitantes cercana a la frontera de Minnesota es una comunidad de fincas y profesionales que viven en las afueras muchos de los cuales trabajan en los alrededores de la vecina localidad de Sioux Falls la gente aquí está acostumbrada al trabajo duro y a un clima también duro no les gusta quejarse así que cuando algunos vecinos comenzaron a sufrir arritmias fiebre pérdida de peso diarrea irritabilidad y misteriosos dolores empezaron a dudar de que fuera una simple coincidencia estaba muy nervioso e inquieto pero no todo el tiempo y supongo que eso era lo que más despistaba si hubiera sido permanente hubiera sido insoportable me palpitaba el corazón y sentía los latidos muy fuertes y tenía dolores sobre todo me dolían las piernas y los brazos de repente tenía frío luego me acaloraba después empecé a no tener ganas de comer tenía náuseas y todo me ocurrió muy rápido a los médicos les confundieron los síntomas al principio el médico de Jane Nettestad creyó que esta estaba sufriendo un ataque de nervios e hizo que la ingresaran en el hospital nunca había tenido problemas así antes es decir problemas mentales así que me recetaron un antidepresivo y unas 8 horas después mi corazón latía a 160 pulsaciones por minuto creía que me iba a dar un ataque al corazón parecía que se me iba a salir del pecho a 16 kilómetros de distancia en Luverne Minnesota se repetían las mismas historias Tony Dispanet empezó a tener problemas cardíacos también y fue inmediatamente a urgencias sin duda alguna parecía que estaba sufriendo un ataque al corazón bueno a las 3 de la mañana aproximadamente me desperté como con una contractura en el pecho como era como si alguien estuviera sentado sobre mí las pruebas revelaron que no era un ataque al corazón pero le tuvieron 3 días en el hospital para intentar averiguar que le había ocurrido algunos médicos creían que era algún virus pero tras varias semanas los vecinos empezaron a comparar síntomas había gente enferma que llevaba sintiéndose mal mucho tiempo y un par de personas estuvieron a punto de morir pero nadie sabía de qué podía tratarse no sabían si podía ser algo contagioso si era algo que hubiera en el agua todos tenían los mismos síntomas y luego empezó a ver más gente con los mismos síntomas cuando Richard Jacobson fue a su médico este le dijo que el tiroides le estaba fallando y le mandó al endocrino cuando Jacobson llamó al especialista le hizo solo una pregunta doctor podría decirme por qué hay cinco personas en mi pueblo con los mismos síntomas que yo el doctor Michael McMillan es endocrino en Dakota del Sur desde hace 30 años al principio creyó que Jacobson estaba exagerando pero para comprobarlo decidió hacer una pequeña investigación por su cuenta fue al hospital local y analizó las radiografías y las historias médicas de algunos de los pacientes más recientes y descubrió algo alarmante había habido un aumento del número de pacientes con problemas de tiroides pero había un problema en todas las radiografías los tiroides tenían un aspecto normal la glándula tiroides es pequeña y tiene forma de mariposa y está localizada en la base del cuello se agrega las hormonas que controlan el metabolismo y el crecimiento un tiroides demasiado activo inunda el cuerpo de hormonas desbaratando el sistema nervioso y provocando síntomas como arritmias pérdida de peso diarrea nerviosismo y dolores y achaques musculares el doctor McMillan buscó en las revistas médicas para averiguar qué podía estar causando tantos problemas de tiroides en la zona y vi un titular que decía la primera epidemia de tiroiditis silenciosa York, Nebraska bueno Cork está a unos 190 kilómetros de aquí la epidemia de York en Nebraska ocurrió solo un año antes la gente padeció los mismos síntomas problemas cardíacos fiebres cansancio pérdida de apetito y de peso enfermó tanta gente que la economía de la pequeña localidad agrícola se vio amenazada se solicitó ayuda a los médicos de los centros de control de enfermedades de Atlanta para que investigaran el asunto pero cuando llegaron el brote de tiroiditis silenciosa acabó de una forma tan misteriosa como había empezado los enfermos se recuperaron y la causa de la epidemia de York nunca se llegó a saber el doctor McMillan llamó inmediatamente al centro de control de enfermedades para comunicar que había un nuevo brote estoy intentando localizar al doctor Dan Fishbane siempre supe que volvería a ocurrir lo único que todos admitimos incluso los que pensaban que era un virus era que no sabíamos qué virus era no sabíamos qué lo estaba causando así que sabía que volvería a producirse y no es que lo estuviera esperando pero no me sorprendió a medida que el centro de control de enfermedades se preparaba para investigar la epidemia el número de casos aumentaba si llega a extenderse por Sioux Falls con toda la población que hay allí por no hablar de Minneapolis o Detroit hubiera sido una gran catástrofe médica los investigadores tenían que encontrar la causa de la epidemia antes de que afectara a miles de personas en junio de 1985 había 50 casos de brotes epidémicos de tiroides concentrados en dos localidades cercanas Luverne en Minnesota y Valley Springs en Dakota del Sur se solicitó ayuda a los centros de control de enfermedades de Atlanta sin duda alguna una de las cosas más desconcertantes de la epidemia era que no sabíamos qué la estaba produciendo y eso lo hacía muy difícil de investigar estaba en el aire estaba en el agua estaba en la comida no había forma de saberlo nos preocupaba que se tratara de una nueva enfermedad que pudiera ser un virus del que no supiéramos nada por tanto teníamos que actuar rápido para identificar su magnitud para determinar si era algo a lo que tuviéramos que enfrentarnos en el futuro y para ver si se estaba dando también en otras partes del país los investigadores necesitaban tener toda la información posible estaba afectando a hombres y mujeres por igual no parecía afectar a ninguna asociación ocupacional a ningún lugar de trabajo o escuela en concreto familias enteras estaban afectadas ¿era posible que la enfermedad se transmitiera de persona a persona? a aquel que sospechaba padecer la enfermedad se le hacía un análisis de sangre y se le preguntaba dónde y cómo la podía haber contraído cuando hablaba con los pacientes esperaba que con sus respuestas encontráramos la causa una pregunta muy curiosa del epidemiólogo era ¿cuál cree que es la causa? y la respuesta más frecuente era el año pasado hubo muchos tornados en esta zona la respuesta más frecuente era que los tornados habían removido sustancias químicas y que éstas estaban ahora en el agua que bebían pero para determinar qué estaba causando la epidemia los investigadores tenían que precisar cuál era el problema los análisis de sangre revelaron que todas las víctimas tenían un exceso de hormonas tiroideas en su sistema en algunos casos los niveles eran de 8 a 10 veces más altos de lo normal los análisis del agua potable no contenían nada que pudiera haber causado la epidemia el doctor Luis Braverman es uno de los expertos en enfermedades de tiroides más destacados del país le pidieron que examinara a algunos de los pacientes de Dakota del Sur entonces fuimos a una pequeña localidad llamada Beaver Creek y estuvimos en una casa en la que vivían tres generaciones y todos tenían los síntomas de la tiroiditis pero ninguno de ellos ni el más pequeño de cuatro años ni el abuelo de unos 90 años tenían el tiroides inflamado como las glándulas tiroides de estas víctimas no estaban hinchadas no tenían ni idea de qué podía causar esos síntomas en el pasado las glándulas hinchadas de tiroides eran tan comunes en esta parte del país que se la conocía como zona del bocio el bocio es la hipertrofia que se refleja en la hinchazón del cuello esta parte del país era conocida como zona del bocio debido al déficit de yodo no hay yodo en la tierra nadie come marisco y por tanto la gente sufría de bocio por el déficit de yodo la enfermedad era tan común que en 1922 los hermanos Mayo abrieron la clínica Mayo en la cercana localidad de Rochester Minnesota que ofrecía cirugía segura y asequible para paliar el alto número de problemas de tiroides en la región a lo largo de los años a medida que mejoraban las dietas los problemas de tiroides desaparecieron pero esta epidemia fue diferente todos los pacientes tenían una glándula tiroides normal y solo en algunos de los pacientes la enfermedad era seria uno de los casos era una paciente que yo conocí en la unidad de cuidados intensivos del hospital era una mujer mayor cuyo corazón había empezado a latir de forma irregular y había sufrido un fallo cardíaco aunque creo que nadie llegó a morir como consecuencia de ello se tenía que hubiera víctimas mortales y como no sabíamos que era el sentimiento de emergencia aumentaba cada vez más para confirmar si se trataba o no de un virus las autoridades sanitarias decidieron tomar muestras de los pacientes para analizarlas pero todas las pruebas fueron negativas después el doctor Macmillan notó algo interesante la localización geográfica de muchas de las víctimas era en la localidad de Valley Springs pero a cuatro kilómetros de distancia estaba la localidad de Garrison que era casi del mismo tamaño y había nueve personas con la enfermedad en Valley Springs pero nadie en Garrison ¿por qué había tanta diferencia entre las dos localidades? de hecho el epicentro del brote era Luberne en Minnesota y no había casos al oeste en Valley Springs pero eso cambió cuando una vecina de Sukes Falls llamó al doctor Macmillan para contarle que padecía también la enfermedad su nombre Rhonda Pesky sus padres eran propietarios de un supermercado de Valley Springs donde ocasionalmente ella hacía la compra el doctor Macmillan se trasladó allí para visitar a sus padres Larry y Margaret Long y para echar un vistazo a la tienda los Long no padecían tiroiditis pero su hija sí el doctor Macmillan quería saber por qué cuando el doctor Macmillan supo que la hija del propietario del supermercado desarrolló la enfermedad de tiroides pero sus padres no decidió investigar el supermercado de Larry y Margaret Long tenía un producto estrella la carne magra de vaca el doctor Macmillan preguntó a los Long si comían a menudo carne picada se rieron y le contestaron que nunca era un producto tan popular que siempre se les acababa era una carne estupenda era un 90% magra pero el matrimonio también le dijo que su hija pudo haberse llevado carne de este tipo la última vez que fue a verles Macmillan tuvo una corazonada y se llevó una muestra para analizarla por entonces había más de 100 casos del misterioso brote de tiroiditis y en algunas personas los síntomas eran alarmantes cuando me hicieron la prueba de tiroides un par de enfermeras del hospital pensaron que tenía cáncer me lo dijeron así creíamos que estaba muriendo de cáncer ya que tenía muy mal aspecto cuando fui a hacerme las pruebas entonces evidentemente llamamos a los mejores endocrinólogos del mundo y recuerdo que nos reunimos con ellos les enseñamos todos los datos y les contamos todo lo que sabíamos y allí sentados saltaron los hombros y dijeron no sabemos lo que es lo único que sabían era que los pacientes tenían de 8 a 10 veces más hormonas tiroideas en su sangre lo cual les estaba causando problemas de corazón cansancio y dolores musculares los investigadores vieron finalmente algo de luz cuando apareció toda una familia con hipertiroidismo era una familia muy numerosa y a todos se les había diagnosticado la enfermedad a todos menos a uno eran unas 8 o 10 personas extrajimos sangre a todos los miembros de la familia la analizamos y todos tenían un número muy elevado de hormonas tiroideas menos uno de ellos un adolescente pero ¿en qué se diferenciaba el chico de los miembros de su familia? el padre dijo a los investigadores que trabajaba en una fábrica de empaquetado de carne y que a menudo llevaba a casa carne picada de vaca era la misma fábrica que vendía al supermercado de los long su producto estrella la carne magra de vaca tomaron muestras de las hamburguesas y las llevaron al patólogo local con un criostato se congeló un trozo de hamburguesa en cuestión de segundos convertimos el trozo de carne en un bloque de hielo haciéndolo lo suficientemente firme como para poder cortarlo en trozos muy pequeños analizarlos bajo el microscopio y dar un diagnóstico bajo el microscopio el patólogo vio algo que no era normal algo que normalmente no se encuentra en la carne magra de vaca pequeños trozos de tiroides de animal mezclados con la carne picada el tiroides de animal contiene niveles muy altos de hormonas tiroideas ¿sería posible que esto fuese la causa de la epidemia de hipertiroidismo de las dos pequeñas localidades? para averiguarlo los médicos pusieron en práctica un experimento se podía pensar solo porque esté en la hamburguesa ¿cómo se sabe si al comer la carne se puede absorber realmente la hormona tiroidea? por eso nuestro siguiente paso fue alimentar a nuestras ratas de laboratorio con la carne picada de Minnesota se alimentó a un grupo de ratas con carne cruda de Minnesota y a otro grupo con carne cruda comprada cerca del laboratorio de Booster Massachusetts las ratas que comieron la carne de Minnesota mostraron todos los síntomas de los problemas de tiroides las ratas las ratas se volvieron salvajes estaban muy inquietas y nerviosas comparadas con las que comieron la carne de Booster estas se mostraban tranquilas y con un comportamiento normal por tanto no cabía duda de que estas ratas sufrían por decirlo de alguna manera un hipertiroidismo clínico pero los habitantes de Valley Springs y Luverne no comían la carne cruda y al cocinarla suelen desaparecer todas las bacterias y microorganismos la mayoría comemos hamburguesas cocinadas y curiosamente en la región central de los Estados Unidos se suele cocinar la carne bastante más que en otras zonas el siguiente paso de los investigadores era hacer la prueba con personas querían saber por qué toda una familia menos uno de los hijos sufría hipertiroidismo cuando los investigadores del centro de control y prevención de enfermedades se tropezaron con una familia numerosa en la que todos los miembros excepto uno de los hijos sufría problemas de tiroides quisieron saber a qué se debía las entrevistas con la familia revelaron que el chico no comía carne a excepción de una pizza de pepperoni de vez en cuando odio la carne me gusta esto y ese es mi hijo fue un descubrimiento muy importante el siguiente paso era confirmar si la carne contaminada hacía aumentar los niveles de hormonas tiroideas en los seres humanos como había hecho en las ratas aunque la carne hubiera sido cocinada así que pedimos a cuatro médicos jóvenes que participasen en el estudio lo que hicimos fue citarles por la mañana en ayunas les extrajimos sangre y les dimos de comer una hamburguesa muy hecha que les gustó mucho porque la servimos con cebolla y una tostada fue un almuerzo muy sabroso durante las 24 horas siguientes se les realizaron análisis de sangre a intervalos regulares para ver los posibles efectos que la hamburguesa cocinada podía tener y lo que observamos al igual que en las ratas fue un aumento masivo de sus hormonas tiroideas a las pocas horas de ingerir la hamburguesa la carne utilizada en el experimento era la misma que se vendía en las tiendas del pueblo era del matadero de Luverne en Minnesota pero ¿cómo se había podido contaminar la carne del matadero? las autoridades de sanidad inspeccionaron la fábrica de empaquetado de carne y encontraron algo muy interesante la fábrica había sido un matadero judío hasta hacía unos años cuando se sacrifican los animales al estilo judío se hace desangrándolos la glándula tiroidea tiene mucha sangre y es muy roja pero si el animal se desangra se vuelve blanca y tiene un aspecto totalmente distinto cuando la glándula cambiaba de color el carnicero la podía identificar fácilmente y la extraía dicho tiroides era vendido entonces a empresas farmacéuticas todos los mataderos extraían cuidadosamente el tiroides para venderlo a las empresas farmacéuticas que lo utilizaban para el tratamiento de diversas enfermedades pero ocurrieron dos cosas este matadero dejó de utilizar el método judío de sacrificio de animales y con la llegada de las hormonas sintéticas las farmacéuticas no necesitaban comprar las glándulas animales a los mataderos el resultado fue que como el tiroides se dejó de vender a las farmacéuticas se dejó de separar del gaznate del animal y pasaba inadvertida entre la carne para consumo humano el gaznate es básicamente esta parte del cuello de la vaca y los músculos que se cortan la carne magra es esto en los humanos sería el esternocleidomastoideo la glándula tiroidea está justo entre estos músculos y es muy fácil cortar un trozo de dicha glándula cuando se está cortando el músculo la glándula tiroides del animal mezclada con el resto de la carne picada para hamburguesa causó el aumento de los niveles de hormonas en las personas que la ingirieron como es lógico si una persona come hamburguesas tres o cuatro veces por semana está ingiriendo grandes cantidades de hormonas tiroideas durante un largo periodo de tiempo el matadero producía alrededor de tres mil seiscientas hamburguesas por día pero en cuanto se descubrió el problema inmediatamente retiraron la carne de vaca y tomaron las medidas pertinentes para evitar que volviera a repetirse lo sucedido fue como gritar eureka estábamos emocionados fue entonces cuando llegamos a la conclusión de que habíamos descubierto la causa de la epidemia y de que era algo relativamente sencillo de solucionar una solución simple para un problema complicado tras siete meses de investigación se había descubierto finalmente la causa de la epidemia y los investigadores creen que la carne contaminada fue también la causa del brote en York Nebraska el año anterior al poco de producirse esta epidemia las autoridades agrícolas de los Estados Unidos instituyeron directrices muy estrictas para el cortado de la carne del gaznate y declaró la glándula tiroides no apta para el consumo humano pero para los habitantes de Valley Springs y Luverne no les importa demasiado su participación en la historia de la medicina y desde luego no guardan ningún tipo de rencor a 121 habitantes se les diagnosticó hipertiroidismo pero afortunadamente todos se recuperaron y no hubo víctimas mortales se ha convertido en uno de los ejemplos más utilizados en las clases de los centros de control de enfermedades porque tiene todos los elementos que no se dan normalmente pero que pueden ser muy importantes para los jóvenes epidemiólogos la epidemia se pudo frenar rápidamente gracias al conocimiento a la intuición y a la suerte todos estos ingredientes son importantes en una investigación médica con éxito entre 1985 y 1988 estrangularon violaron y abandonaron en los desiertos montes de California tras darlas por muertas a 10 mujeres que estaban de paso hacían autoestop o ejercían la prostitución los únicos testigos fueron los insectos del desierto y aportaron pruebas de una extrema importancia las mujeres dadas por muertas habían sido estranguladas y violadas hasta dejarlas inconscientes y las habían abandonado en las montañas desiertas de los alrededores de San Diego California pero no todas las víctimas murieron y las que sobrevivieron describieron todas la misma escena a muchas les bajaron los pantalones les quitaron el sostén descubriendo sus pechos a una chica le arrancaron el piercing de un pezón de modo que pensamos que hubo actividad sexual pero como estaban inconscientes no teníamos ninguna prueba de ello Betty Bass era una de las víctimas yo también me alegro de verte cariño hasta luego sufre problemas mentales y actualmente no tiene domicilio fijo pero recuerda perfectamente aquella noche de 8 años atrás cuando aceptó que un extraño la llevara en su coche después de dejar su motel en el boulevard El Cajón buscó un coche que se dirigiera a Ramona California un hombre con un coche plateado se paró y se ofreció a llevarla una parte del trayecto puedo llevarte hasta el centro está bien tenía el coche muy limpio así que pensé que era una buena persona una buena persona me pareció muy correcto mientras circulaban por la montaña el conductor le dijo que tenía que salir de la autopista para ir al baño dio la vuelta al coche y pidió a Betty que cogiera algo del asiento trasero mientras ella se inclinaba le pasó el brazo por el cuello y la ahogó lo último que recuerda a Betty es que perdió el conocimiento cuando se despertó subió por esta colina en busca de ayuda caminé caminé y caminé bueno y al final salté esta cerca y me arrastré hasta el otro lado de la calle pasó una familia y me subieron a su caravana me ayudaron un poco y luego me llevaron al hospital este es el lugar donde se produjo la agresión fue aquí en esta carretera de tierra cerca de este pequeño poste el coche frenó a poca distancia de aquí como indicaban las huellas de los neumáticos y se veían pisadas en esta zona estaba la ropa de la chica aquí se encontró parte de su ropa la policía fotografió las huellas de zapatos y neumáticos y también encontró dos colillas de Malboro en la blusa de Betty Bass los detectives encontraron una menuda fibra roja que provenía de una alfombra la agresión era idéntica a otra que había tenido lugar en la misma zona solo un mes antes dos chicas jóvenes que viajaban juntas en autoestop se encontraban en un restaurante cercano a la autopista interestatal un turismo plateado paró y un hombre de mediana edad se ofreció a acompañarlas ¿dónde vais chicas? vamos a Tucson os puedo llevar hasta el centro me parece bien genial subid al coche fue un viaje que no olvidarían jamás soy el sheriff ha estrangulado a mi amiga ¿tiene idea de quién ha sido? sí el tipo que nos llevaba en su coche aquella chica tuvo suerte sobrevivió a la agresión y más tarde encontraron en el desierto a su amiga que creía muerta muy asustada pero viva todas las víctimas dieron una descripción similar de su atacante tenía unos 40 años pelo rubio corto con mechas grises y llevaba gafas así lo describieron todas se trataba de chicas poco exigentes pero muchas de ellas nos dijeron que se sentían cómodas viajando en el coche con él también había otras similitudes entre las diversas agresiones las frases que dijo a esas mujeres parecía que siguiera un guión era casi la misma escena solo puedo llevarte 60 kilómetros solo voy hasta el centro el tipo de mujeres que agredió eran mujeres socialmente vulnerables algunas tenían problemas mentales eran drogadictas chicas de la calle o autostopistas la policía tenía una descripción del sospechoso unas huellas de neumáticos y de zapatos y poco más un depredador sexual andaba suelto por los montes de California en el bulevar El Cajón de San Diego se congregan desde hace años prostitutas vagabundos y gente de paso el motivo es su situación está cerca de una entrada de la autopista muy adecuada para autoestopistas en busca de un coche a la mayoría de las víctimas las recogieron en este lugar teníamos una serie de víctimas con vida y también las víctimas que murieron allí creíamos tener una visión bastante coherente de lo sucedido las mismas huellas de zapatos y neumáticos el mismo procedimiento de agresión a las víctimas y por supuesto a todas las recogieron y dejaron en los mismos lugares los periodistas J. Stryker Mayer y Frank Klimko cubrieron estos crímenes para el periódico local había pánico en las calles las mujeres estaban aterrorizadas la gente tenía mucho miedo el sheriff u otra persona encontraron un cuerpo y dijeron si es un cadáver y después se preguntaron pero quien es no solo no investigaron quien había matado a esa persona sino que tenían que determinar la identidad de la víctima y en algunos casos ni siquiera hicieron eso cuando los detectives acudieron al monte Ships Head el 21 de julio de 1988 temieron que se tratara de otro caso de la misma serie de agresiones con estrangulamiento y abandono posterior esta vez la víctima estaba muerta y desnuda de cintura para abajo la encontraron tirada en esta carretera en aquella época el terreno era más bajo vienen a menudo las excavadoras a nivelar el terreno ella estaba dentro de un foso la víctima llevaba muerta bastante tiempo tenía la piel quemada y llegada por el sol tenía las piernas y los pies cubiertos de sangre parecía que la víctima estaba viva antes de caer en el foso ya que en la tierra se encontraron las marcas que dejaron sus brazos al intentar agarrarse los detectives advirtieron un rastro de sangre y las huellas de sus pies desnudos que llegaban a más de un kilómetro subiendo el monte en la cima los detectives hallaron un par de zapatos piezas de ropa dos clases de huellas de pisadas y señales de lucha las huellas condujeron a los detectives hasta una zona de aparcamiento en la que descubrieron huellas de neumáticos parecía que un coche hubiera dado la vuelta antes de abandonar la escena las huellas de los pies desnudos de la víctima partían del claro y se adentraban en el monte de algún modo consiguió salir de esta zona y volvió a subir y después encontró el camino hasta la carretera principal en su cuerpo los investigadores descubrieron unas minúsculas pistas cientos de larvas vivas parecidas a gusanos las recogieron cuidadosamente las guardaron y después las llevaron al laboratorio forense para su análisis ¿podían aquellos menudos insectos revelar a los científicos forenses algún detalle sobre los últimos momentos de vida de la víctima e incluso sobre el momento de su muerte? la autopsia desveló que probablemente habían estrangulado a la víctima pero el estrangulamiento no era la causa de su muerte la causa de la muerte fueron las lesiones de la vagina el mecanismo fue la pérdida de sangre causada por las heridas se identificó a la víctima como Sandra Suick de 43 años de Florida que estaba de paso por la zona el cuerpo de Sandra se encontró más o menos en la misma zona que las demás víctimas de estrangulamiento y violación todas se encontraban a la misma distancia de la autopista interestatal generalmente cerca de un cruce de carreteras donde el agresor podía aparcar sin ser visto los detectives aún no tenían ningún sospechoso pero tres meses después del asesinato de Sandra Suick se produjo un inesperado descubrimiento mientras el ayudante del sheriff Larry Daley patrullaba por las montañas divisó un coche que se dirigía a una desierta carretera secundaria cuando llegué a la curva oí el ruido del coche que se marchaba Daley se dirigió a la carretera secundaria y vio una mujer que yacía en el suelo está inconsciente pero todavía con vida vi a la víctima en el suelo con los pantalones bajados hasta las rodillas y tenía la camiseta enrollada al cuello como si alguien hubiera intentado estrangularla Daley llamó inmediatamente a una ambulancia y envió una descripción del coche que había visto salir de la escena del crimen después de tres frustrantes años ¿sería este el descubrimiento que los investigadores esperaban? Tras hallar el cuerpo de una mujer inconsciente en el desierto el ayudante del sheriff Larry Daley corrió a su vehículo y pidió ayuda también comuniqué la descripción del vehículo que bajaba por la carretera en dirección contraria poco tiempo después un agente que oyó la descripción detuvo este onda plateado lo que quería ver era quería ver un monstruo quería ver aquel tipo monstruoso que quizás tenía tres brazos que retaba mujeres y las estrangulaba el conductor era Ronald Porter de 41 años un mecánico de automóvil con antecedentes por delitos sexuales la mujer hallada inconsciente en el desierto sobrevivió a la agresión y pudo identificar a Porter como su agresor Porter confesó ser el autor de la agresión pero no reconoció haber cometido las demás agresiones de los anteriores tres años pero los investigadores creían que Porter era responsable de las mismas y también sospechaban que Porter había matado a Sandra Swick tres meses antes para averiguar si todos estos crímenes eran obra del mismo individuo las autoridades de San Diego pidieron ayuda al FBI y a su unidad especializada en el estudio de los asesinos en serie era muy improbable que otro agresor hubiera escogido raptar al mismo tipo de víctimas que las hubiera conducido al mismo tipo de lugar y que hubiera realizado los mismos actos con ellas en los mismos lugares casi exactamente en los mismos lugares resultaba muy evidente que todas las probabilidades apuntaban hacia la misma persona Larry Angrom consideró que abandonar a las víctimas en lugares alejados del desierto era el elemento distintivo de todos los crímenes el agresor empleaba mucho tiempo y esfuerzo en localizar estos remotos puntos otro elemento distintivo era el tipo de mujeres que escogía antes de decidirse a preguntar a sus víctimas si querían que las llevara se aseguraba de ello y cuando ya tenía una impresión inicial cuando ya había decidido que podía controlar a su víctima esta subía al coche y a partir de entonces empezaba el juego de conducirla donde deseaba ir el FBI estaba convencido de que todos aquellos crímenes eran obra de un mismo individuo el siguiente paso que dieron las autoridades de San Diego fue demostrar que Ronald Porter había cometido aquellos crímenes tuvimos que volver a examinar los datos forenses las escenas del crimen le teníamos teníamos su ropa su calzado su coche después tuvimos que solicitar las órdenes judiciales para registrar su apartamento su casa y sus dependencias y lo hicimos las fibras de la alfombra del coche de Porter eran microscópicamente similares a la fibra roja que se halló en la blusa de Betty Bass las huellas de neumáticos encontradas en diversas escenas del crimen eran similares a la huella de un neumático Michelin que se halló en el maletero del coche de Porter y al registrar el apartamento de Porter la policía encontró zapatos y botas con suelas que encajaban con las huellas encontradas en las escenas de los crímenes en el almacén de Porter se descubrió un walkie-talkie que pertenecía a una mujer estrangulada y violada en las montañas del desierto unos años antes y la blusa que llevaba esta misma víctima tenía una mancha de semen los resultados del análisis del ADN de la sangre de Ronald Porter correspondían con los obtenidos con la mancha de semen de la blusa pero a pesar de todas estas pruebas la acusación se enfrentaba a un serio problema legal porque cuando la policía detuvo a Ronald Porter la mayoría de estos casos ya habían prescrito si la acusación quería mandar a Porter a la cárcel por un tiempo tenía que ser por el asesinato de Sandra Swick pero aquel crimen era su caso más débil los investigadores no habían encontrado restos de semen ni de sangre tampoco cabellos o fibras textiles que relacionaran a Ronald Porter con el caso Swick una huella de neumático hallada en el lugar de la agresión a Sandra Swick estaba demasiado difuminada para analizarla no obstante algunas huellas de zapatillas de Dennis que se encontraron en la escena del crimen eran similares a las de unas zapatillas que se encontraron en el apartamento de Ronald Porter pero el abogado de Porter alegó que la semejanza era insuficiente 5 millones más de personas con zapatillas y suelas parecidas podrían haber dejado aquellas huellas la acusación tenía otro problema no se sabía con seguridad el momento de la muerte de Sandra Swick para un patólogo determinar el momento de la muerte es una ciencia muy inexacta si puede llamarse ciencia el cuerpo experimenta una serie de cambios a partir de los cuales podemos establecer cómputos temporales pero existen muchas variables que pueden alterarlos si la acusación quería condenar a Ronald Porter por asesinato necesitaba algo más acaso los insectos que se encontraron en el cuerpo de Sandra Swick podían revelar a los científicos cuando murió Sandra Swick y relacionar a Ronald Porter con su muerte cuando los detectives hallaron el cuerpo de Sandra Swick en el monte Sheep's Head se encontraba en avanzado estado de descomposición el cálido aire del desierto y el sol habían cobrado su tributo y cientos de minúsculos gusanos se alimentaban de su carne en descomposición los investigadores se preguntaban si aquellas pequeñas larvas podrían darles alguna pista sobre el momento de la muerte de Sandra Swick los detectives recogieron un centenar de estas larvas y las enviaron al laboratorio de David Faulkner Faulkner es entomólogo forense un especialista en la actividad de los insectos en los cadáveres pueden decirnos muchas cosas sobre el entorno el lugar donde se encontraba la víctima sobre su edad sobre las condiciones del cuerpo después de la muerte y son la clase de cosas que nos interesan la primera tarea de Faulkner fue determinar la edad de aquellos gusanos o larvas propiamente dichas así que guardó algunas en alcohol justo en la etapa de desarrollo que tenían en el momento en que se hallaron con el tiempo las larvas se encogen y les crece un caparazón duro y al cabo de una semana se convierten en adultos con alas en el momento en que Faulkner obtuvo un ejemplar adulto pudo compararlo con los cientos de variedades de moscas que viven en el desierto donde se encontró el cuerpo de Sandra Swick tras horas de estudio y análisis Faulkner consiguió identificarlas eran moscas sarcófagas también conocidas como moscardas se llaman sarcófagas o comedoras de carne porque ponen sus huevos en la carne en descomposición de animales o personas para que las larvas encuentren alimento estas se alimentan entonces de la carne en descomposición hasta que se convierten en moscas adultas este tipo concreto de moscas tienen la particularidad de que pueden volar durante el mal tiempo así que con niebla lluvia o cielo nublado están siempre activas buscando un huésped potencial en cambio las demás moscas se paran y esperan a que salga el sol y suba la temperatura cuando Faulkner supo que eran moscardas empezó a estudiar la duración exacta de su ciclo vital los especímenes conservados se encontraban en la tercera y última etapa de su desarrollo larvario después de identificarla se determina la etapa de desarrollo en que se encuentran los ejemplares más desarrollados y se va hacia atrás para conocer la temperatura media del momento para saber cuánto tiempo necesita el insecto para llegar a esa etapa por lo tanto equivale al tiempo que el cuerpo está disponible para los insectos y en general se trata del tiempo que la persona lleva muerta en condiciones meteorológicas normales las larvas necesitan una semana para llegar a su tercera etapa de desarrollo pero las condiciones del desierto no tienen nada de normal durante la semana en que se descubrió el cuerpo de Sandra Suick las temperaturas alcanzaban los 33 grados con una temperatura de 33 grados centígrados las larvas solo tardan tres días y medio en desarrollarse y pasar a la tercera etapa Follner aportó a los investigadores otra información las moscardas jamás depositan sus larvas durante la noche solo lo hacen con la luz del día voy a Florida esto significaba que Sandra Suick aún estaba viva cuando se puso el sol en la tarde del 17 de julio pero ya estaba muerta a la salida del sol del lunes 18 de julio al amanecer el aroma químico de la carne en descomposición de Sandra atrajo a las moscardas que inmediatamente pusieron sus huevos las larvas no habrían crecido tanto si hubiera vivido más tiempo si hubiera vivido hasta el lunes por la tarde o por la noche habría sido imposible que las moscas con esas temperaturas estuvieran tan desarrolladas las conclusiones de Follner aportaron a la policía un marco de tiempo científicamente probado del asesinato de Sandra Suick los detectives ya podían investigar los movimientos de Ronald Porter durante el día de la muerte de Sandra Suick Porter trabajaba como mecánico en este taller para automóviles al examinar por requerimiento judicial su registro de asistencia se comprobó que no había trabajado el domingo 17 de julio y además Porter no tenía ninguna coartada que justificara sus actividades durante aquel día todo encajaba teníamos un lapso de tiempo durante el cual Ron Porter pudo trasladarse en coche a la zona norte del condado recoger a Sandra Suick y transportarla a la parte este del condado en base a las pistas aportadas por los insectos y el parecido entre el asesinato de Sandra Suick y los demás casos Ronald Porter fue acusado del asesinato de Sandra Suick la acusación creía que Ronald Porter recogió a Sandra Suick mientras hacía auto-stop cerca de la entrada de la autopista interestatal 8 voy a Florida sube te puedo llevar 60 kilómetros hasta el centro sería genial ¿cómo estás? bien Porter se dirigió hacia el este a las montañas salió de la autopista y tomó una carretera oscura y desierta probablemente inventó una excusa como en los demás casos seguramente que tenía que ir al baño dio la vuelta al coche por detrás y sorprendió a Sandra por la espalda la agarró por el cuello usando una llave militar para asfixiar al adversario y la sacó del coche entonces la estranguló hasta dejarla inconsciente la tiró al suelo le quitó la ropa y la agredió sexualmente con la mano después regresó a su coche y se marchó al cabo de un rato Sandra Swick recuperó el conocimiento mareada desorientada y sangrando profusamente a causa de la violación Sandra bajó descalza por la oscura carretera desierta y caminó más de un kilómetro hasta desplomarse el rastro de sangre tenía más de un kilómetro de longitud Sandra murió desangrada a causa de las heridas sufridas durante la agresión su muerte debió de ser muy dura muy difícil sufrió una larga agonía y las pistas aportadas por los insectos desvelaron a los detectives la hora de su muerte algo que no hubieran podido saber por ningún otro medio hallamos al acusado Ronald Elliot Porter culpable del delito de asesinato Ronald Porter fue condenado por el asesinato en segundo grado de Sandra Swick a 28 años de cárcel Ronald Porter sigue afirmando su inocencia las pistas de los insectos fueron un importante elemento en el juicio contra Ronald Porter y explicaron a David Faulkner todo cuanto deseaba saber sobre la brutal agresión y el asesinato de Sandra Swick los insectos nos aportan mucha información nos dicen si se ha movido el cuerpo cuánto tiempo lleva muerta la persona o por cuánto tiempo el cadáver ha estado expuesto a los insectos si lo han enterrado si la persona consumía drogas si le han envenenado los insectos que se encuentran en los cadáveres nos cuentan todas estas diferentes cosas en esta escuela católica de primaria en Phoenix Arizona 11 niños se enfermaron de leucemia infantil 9 de los cuales fallecieron y en Guilford Connecticut 5 tumores cerebrales en una misma calle de solo 9 casas 2 ciudades 2 grupos de casos de cáncer 2 misterios la investigación en estos dos barrios respondió algunas preguntas pero suscitó muchas más Arizona siempre se ha distinguido por un clima seco y cálido y un aire del desierto puro lo que primitivamente era desierto y tierras de labranza se ha transformado paulatinamente con la migración de población hacia el oeste migró también el desarrollo y la industria y con ellos nuevos problemas ambientales ¿tenemos un problema? ¿debo preocuparme? si no me voy ahora mismo ¿dicen que no? sean honestos nadie les quitará sus credenciales por favor esta reunión pública sirvió para expresar preocupaciones y obtener respuestas acerca de un número anormal y elevado de casos de leucemia infantil en un barrio del extrarradio de Phoenix Maryvale entre 1961 y 1985 11 niños que iban a la escuela católica de primarias en Vicente de Paul padecieron una leucemia linfocítica aguda nueve de los cuales perecieron en casi todos los cursos había dos clases y para acceder a esa escuela había lista de espera la mitad de la escuela cerrado ahora nadie más quiere llevar a sus hijos allí aún más alarmante en el barrio alrededor de la escuela se detectaron 49 casos de leucemia infantil una tasa dos veces y media superior a lo normal Romona Barrett vivía en Maryvale cuando su hija menor Jessica desarrolló una leucemia y murió pensé que debía de haber hecho algo durante el embarazo y me estrujaba el cerebro pensando ¿qué ha pasado? ¿qué habré hecho? pero no recordaba nada que fuera distinto de los embarazos de mis otros hijos y la verdad es que aún no lo sé y me inquietará el resto de mi vida Sandy Matthews también intenta recordar y recuerda a su hijo Josh y los dos años de lucha contra la leucemia que perdieron estaba sentada sosteniendo a mi niño después de una sesión de radioterapia cuando ves que solo tiene fuertes arcadas y vomita y llegas a notar su dolor y no puedes hacer nada para quitárselo y eso es lo que la leucemia fue para nosotros ver cómo se te escapa la vida de alguien que estaba tan vivo el departamento de salud del estado de Arizona estaba en alerta Norm Peterson encabezaba la investigación intentas buscar un factor que todas esas personas tengan en común te gustaría determinar por ejemplo si todos los padres trabajan en la misma fábrica o si sus madres se hicieron radiografías durante el embarazo uno de los primeros hechos que los investigadores querían esclarecer era si se trataba de un clúster de cáncer de verdad o de una coincidencia aleatoria si la tasa media de cáncer en una ciudad es de uno de cada diez hogares por ejemplo se asume que la distribución de esos cánceres será más o menos uniforme pero si no lo es y el mismo número de casos de cáncer tiene lugar en un grupo o cúmulo los científicos intentan establecer si es casual o si existe una razón para el clúster la tasa de leucemia infantil en Maryvale era superior a la que debería haber habido y sus vecinos presintieron primero que la contaminación era la causa sabemos que hay un problema existen estudios que demuestran que el benzeno causa leucemia el benzeno es un derivado de la gasolina aquí están los niños esta es el área donde los niños han muerto de leucemia justo aquí están los depósitos de gasolina ¿creen que son una coincidencia? se sospechaba que los depósitos próximos al lugar del cúmulo desprendían benzeno a la atmósfera el benzeno ha sido asociado a la leucemia pero no al tipo detectado en el clúster de casos de cáncer de Maryvale cáncer es cáncer llámenlo leucemia llámenlo cáncer cerebral o cáncer de piel cáncer de estómago cáncer pulmonar el cáncer es cáncer pero los científicos defienden que eso no es del todo correcto existen diversos tipos de cáncer con causas muy diferentes para que aparezca un cáncer deben producirse dos cosas primero que una célula se lesione de algún modo ya sea un defecto hereditario o una radiación o similar un virus o un agente químico luego un componente debe activar esa célula como las sustancias químicas de un cigarrillo o la contaminación el resultado células que se proliferan descontroladamente y creen masas aglomeradas de células alteradas llamadas tumores por razones que no entendemos totalmente las leucemias infantiles tienden a agruparse y hay muchos muchos clústeres de leucemia infantil descritos en la literatura pero que provoca la acumulación de un número elevado de casos de leucemia en una vecindad pequeña como Maryvale Norm Peterson envió cuestionarios detallados a las familias de las víctimas de cáncer e inmediatamente inspeccionó la escuela en Visan de Paul inmediatamente salimos a la calle y medimos los niveles de radiación para determinar que no hubiera por ejemplo algún tipo de material radioactivo incorporado en la estructura también midieron los niveles de radiación en el patio de la escuela y los barrios circundantes para ver si el tendido eléctrico o una subestación podrían ser la explicación como gran parte de Maryvale había sido tierras de cultivo en la década de los 60 y se fumigaba regularmente con insecticidas ¿podrían haber afectado estos insecticidas al agua potable? algunos residentes recordaban pozos contaminados cerrados por el municipio unos años antes la manzana donde crecí estaba justo en medio es mirando atrás me aterra mucho pensar que estuvimos conviviendo con eso y por qué los ciudadanos de Maryvale exigían respuestas sus hogares se venían abajo sus hijos morían ¿qué causaba índices tan elevados de leucemia infantil en esa escuela católica de primaria en Arizona y en la vecindad de alrededor? fue una acumulación de casos de cáncer que se llevó la vida de 32 niños y hospitalizó a otros 17 querías echar a correr mudarte a otra parte vender la casa vayámonos vámonos a otro sitio pero tienes hijos que tienen sus vidas tienes trabajo tienes una casa que simplemente no puedes escapar así por las buenas es es absolutamente lo que consideraría una destrucción de la fe hasta de la iglesia llevas a tus hijos a una escuela católica si eres practicante piensas bueno al menos el obispo Brian nos defenderá y pedirá que se tomen medidas recurriéramos aquí o allá siempre nos topábamos con la misma pared era una tasa de cáncer superior al doble de lo normal y los residentes querían conocer qué medidas estaban adoptando los detectives médicos del estado mis hijos van a Saint-Vicent-de-Paul se concentraba allí ¿están seguros mis hijos jugando allí bebiendo el agua? ¿cuánto tiempo necesitan? verán tenemos miedo especialmente porque hemos estado allí cuando el equipo de epidemiología del estado examinó los resultados de las pruebas en la escuela de Saint-Vicent-de-Paul la información les dejó estupefactos la calidad del aire el agua potable los niveles de pesticidas y la radiación estaban dentro del rango de seguridad federal y estatal y percibieron otra cosa esos niveles estaban por debajo de los detectados en otras escuelas y otros vecindarios los pozos cercanos que habían estado contaminados se habían cerrado hacía años y no se usaban para el agua potable se había analizado el agua potable de Maryvale y era segura a continuación Peterson y su equipo investigaron las industrias locales de las industrias nos interesaban dos aspectos las considerábamos como fuentes de polución del aire y básicamente fuimos y registramos un inventario de todas las emisiones pero no identificaron toxinas en cantidades que pudieran relacionarse con el exceso de casos de cáncer Peterson temía que no iban a descubrir el motivo de la agrupación de casos de cáncer el cáncer no deja una huella ni pistas de ninguna clase sobre su origen a diferencia de otras enfermedades los pacientes de leucemia como Josh Phillips no producen anticuerpos que combatan el agente cancerígeno cuando estudias una leucemia infantil no hay ninguna clase de anticuerpos de nada nada que indique que esa leucemia la ha causado una radiación o la ha provocado el benceno o que la causa son los campos electromagnéticos así que el problema es mucho más difícil y es el talón de Aquiles de la epidemiología medioambiental realmente es intentar determinar la exposición que una persona haya tenido hace muchos muchos años como los estudios ambientales no detectaron nada sospechoso Peterson decidió examinar las casas donde vivían las víctimas del cáncer el aire el polvo el agua pesticidas metales pesados y radiación de aparatos eléctricos todo se verificó para ver si esas casas diferían de algún modo con las otras cualquier dato que apareciera en un estudio previo y se asociara a un exceso de leucemia infantil lo considerábamos pero no sirvió de nada después de 10 años y más de 2 millones invertidos en investigación las autoridades del estado de Arizona no habían descubierto nada que pudieran relacionar con la agrupación de cánceres pero los habitantes de Maryville no estaban satisfechos mi pregunta es ¿cuándo aceptarán su responsabilidad? ¿dónde está el límite? la misma pregunta de siempre y aún esperamos la respuesta nadie se ha dignado a subir al podio a decir es cierto tienen un problema y sí hay que arreglarlo colaboremos para arreglarlo ¿y cómo pueden decir que no hay ninguna causa? verá alguna causa debe de haber en común entre todas esas personas es lo que yo pienso se desconfía mucho del gobierno en gran medida está justificado y que el público no confíe en nosotros no debería sorprendernos y ahora parece que el clúster de cáncer ya no existe desde 1986 los índices de cáncer en la zona han disminuido drásticamente y ahora están entre los más bajos de Estados Unidos o bien el clúster de cáncer de Maryville fue una casualidad al azar o el agente cancerígeno que lo motivaba si lo había ha desaparecido hace tiempo tratábamos de comprender qué había causado un patrón de cáncer en una comunidad realmente intentábamos identificarlo descubrir un suceso que ocurrió hace 20 o 30 años es una tarea muy difícil imagine qué pasaría por ejemplo si tuviera un accidente de automóvil y en vez de romperse un hueso al instante se lo rompiera 30 años más tarde ¿entiende? y entonces cuando se enfrentara con una persona con un hueso roto tendría que pensar todos los hechos acontecidos a lo largo de los últimos 20 o 30 años pero en otra ciudad a miles de kilómetros de distancia había otro clúster de cáncer esta vez los residentes tenían un sospechoso mientras que los habitantes de Maryville Arizona se sobreponían a los casos de cáncer de su comunidad la historia se repetía en Connecticut fue en la calle Meadow en Guilford Connecticut en un barrio de clase trabajadora en una ciudad mayoritariamente pudiente a unas dos horas en coche de la ciudad de Nueva York en un total de nueve casas de esta calle habían aparecido cinco casos de tumor cerebral cuando Bob Hemstock se enteró de la cifra anormal de tumores cerebrales se asustó su hijo y su nieta vivían en Meadow Street ¿qué tenía de peculiar Meadow Street? esta es probablemente la mejor pregunta que hacerse en realidad no lo sé excepto el alto número de aquejados en una calle tan corta los residentes estaban convencidos de conocer la causa de esta tasa elevada de cáncer la atribuían a la subcentral eléctrica ocupa un lado de Meadow Street y está a sólo 30 metros de las primeras casas las centrales eléctricas transforman energía de alto voltaje a voltajes más pequeños antes de que la electricidad pase del tendido eléctrico del barrio a las casas es un vecino aparatoso y ruidoso para el resto de vecinos de Meadow Street que despide fuertes niveles de energía electromagnética y estremece incluso a los investigadores científicos yo no querría vivir allí ¿entiende? no lo haría y sin duda no querría que mis hijos criaran a sus hijos con una subestación en la acera de enfrente y de hecho cuando mi hija se estaba comprando una casa en un barrio de clase obrera de Cambridge fui a mirar la casa y había un transformador reductor fuera de la habitación creo que estaba a un metro del dormitorio que iba a ocupar el bebé y me opuse rotundamente a que pusiera al niño allí la doctora Riva Goodman es bióloga celular en la Universidad de Columbia está dirigiendo una investigación para determinar si los campos magnéticos pueden alterar nuestras células haciéndolas más susceptibles al cáncer estar cerca de un campo electromagnético puede ser nocivo luego puede haber un aumento que no tenga efecto pero también un aumento mayor que pueda ser muy mal y el problema global es averiguar el rango con el que esos campos pueden incidir a nivel celular la vida en Meadow Street no es la misma desde que un artículo del New Yorker Magazine sugería que los campos electromagnéticos de subcentrales podían ser responsables de las enfermedades en Meadow Street Jack Walston recuerda Meadow Street él creció allí y cuando se casó y formó una familia se compró una casa cerca de sus padres en la misma calle Meadow Street responsabiliza la subcentral eléctrica de la muerte de toda su familia su padre murió de un tumor cerebral a los 54 su hermana murió a los 54 años y los médicos le extirparon a Jack Walston un tumor de la frente tenía 35 años cuando me operaron en ese momento el meningioma que tenía era el más grande de la historia del hospital de Yale New Haven más grande que un racimo de uvas grande ya he comentado que se ha vuelto a reproducir Melissa Bullock era la vecina de al lado de Jack Walston era una estrella del baloncesto en el instituto y una buena estudiante también tuvo un tumor cerebral cuando tenía 16 años que requirió cirugía y radiación pero sobrevivió en 1987 el periódico local investigó un poco por su cuenta y descubrió este alarmante número de casos de cáncer no solo alrededor de la subestación eléctrica sino a lo largo de todas las líneas de alta potencia del estado en general puedo dar una lista de nombres de personas que vivían junto a tendidos eléctricos que han fallecido de cáncer un tumor maligno de cualquier tipo de una calle a otra algunos eran parientes algunos amigos nosotros como individuos no hemos logrado demostrar que esta sea la causa pero estoy convencido de que tienen mucho que ver la compañía eléctrica reconoce que los niveles de radiación electromagnética son elevados en la subestación misma pero que descienden notablemente a medida que se alejan Bob Carberry es el director de las líneas de transmisión y de la ingeniería civil de la compañía eléctrica los niveles en las instalaciones eléctricas son bastante comunes si allí hubiera un problema real debería manifestarse en más lugares además de Medow Street la compañía eléctrica afirma que los niveles de radiación en Medow Street están dentro del rango normal dentro de lo normal porque la radiación existe en casi todas las casas de Estados Unidos es producida por el cableado eléctrico aparatos como los microondas e incluso máquinas de afeitar eléctricas pero la radiación electromagnética de una subestación es constante y los residentes no creyeron que su barrio fuera seguro los vecinos de Medow Street querían respuestas al elevado número de casos de tumor cerebral acontecidos en la pequeña calle y querían oír en boca del ayuntamiento si la subestación eléctrica podía ser la causa se reunieron en una asamblea pública ansiosos de escuchar lo que las autoridades sanitarias tenían que decir y lo que oyeron no podían aceptarlo nuestra conclusión es que no hay un clúster de cáncer en Medow Street en Guildford aunque había cinco tumores cerebrales en una misma calle con solo nueve casas aseguraron que como los tumores eran diferentes no se calificaban como clúster de casos de cáncer dos de ellos eran los llamados tumores benignos y esos eran meningiomas que tienen varios factores de riesgo conocidos o asociaciones y los campos magnéticos o eléctricos no son uno de ellos pero uno de los casos de tumor cerebral el descubierto en Melissa Bullock se ha vinculado a campos magnéticos reto a cualquiera de ellos para que se pongan la piel de los vecinos de Medow Street y traigan aquí a sus familias y garantizo que ninguno de ellos lo haría los investigadores habían detectado unos índices de cáncer moderadamente más elevados incluida la leucemia y el tumor cerebral entre trabajadores que estuvieran expuestos a campos electromagnéticos en su lugar de trabajo un estudio estableció que los soldadores presentan unos índices notablemente superiores de cáncer porque están expuestos a radiación se ha hecho una epidemiología extremadamente buena de hecho hay más epidemiología pruebas de epidemiología para la relación entre el cáncer y los campos magnéticos hoy que la que había cuando se aceptó que los asbestos estaban relacionados con el cáncer en 1949 no obstante otros estudios no han sido determinantes una razón que explica por qué es un área controvertida y por qué tantos científicos han rechazado aceptar la evidencia epidemiológica es porque no hay un mecanismo biológico obvio a través del cual los campos magnéticos puedan causar cáncer hay pruebas que sugieren que no se trata del nivel de radiación electromagnética a la que un cuerpo está expuesto sino la cantidad de veces que un individuo pasa a través de ese campo las personas están expuestas intermitentemente entran y salen de campos durante periodos de tiempo diferentes y los datos del laboratorio han demostrado que eso tiene un efecto sinergético pero lo cierto es que hasta que no comprendamos cómo esas cosas afectan a las células sencillamente no lo sabremos puede que los científicos estén cada vez más cerca de entender la posible relación entre los campos magnéticos y el cáncer la doctora Goodman lleva más de 15 años estudiando los efectos de los campos electromagnéticos en la universidad de columbia no sabemos si los campos electromagnéticos provocan cáncer su efecto más probable es que puedan favorecer el cáncer es decir si la célula o el cuerpo entra en contacto con una toxina ambiental y a la vez están expuestas a alguna clase de campo electromagnético las dos cosas a la vez se podría producir un cáncer y es un hecho demostrado en estudios con animales los vecinos de meadow street se encontraron en una situación difícil las autoridades sanitarias locales nunca mencionaron que los campos magnéticos no podían causar cáncer lo único que pueden argumentar es que no se ha demostrado nuestras conclusiones como departamento de salud pública eran que no veíamos un clúster de casos que pudiera ser identificado a partir de una causa común pero por la misma regla de tres no podíamos afirmar que no estaban relacionados con los campos electromagnéticos o la subestación eléctrica en mi opinión cuando se establece un mecanismo biológico la conversión de los escépticos a este efecto es muy rápida por ahora es un tema controvertido creo que dentro de cinco años tendremos la respuesta tengo muchas esperanzas pero las opiniones de los científicos no tienen apenas valor para alguien como Jack Walston un hombre cuya familia y amigos fueron devastados por el cáncer él ya tiene una respuesta en mi opinión creo que los campos electromagnéticos la radiación a bajo nivel tienen mucho que ver en esta calle en particular enfermaron muchas personas y en las calles de alrededor y cuando se producen cinco tumores cerebrales en una calle donde solo hay nueve viviendas es difícil que los residentes acepten que sea una mera coincidencia me pareció que hay muchas cosas que el público en general desconoce y quería que reconocieran que un posible animal allí afuera estaba matándoles a ellos y a sus hijos y familiares no me parece que sea un hecho natural tantos casos en relación con el número de casas y nunca creeré que la causa que lo origina es natural dos ciudades dos clústeres de cáncer y dos misterios médicos sin resolver las autoridades en salud pública pueden ofrecer pocas respuestas a los vecinos de meadow street y merivale arizona y con la falta de información definitiva el resultado suele ser miedo y furia en los últimos 22 años el cdc ha investigado más de 108 casos de clústeres en todo estados unidos y en todo el mundo es la mejor agencia de investigación médica del mundo y jamás ha sido capaz de identificar la causa de una agrupación de casos de cáncer ni una sola